un instante por favor. Muy bien, siendo exactamente las tres con seis minutos del día sábado veinticuatro de julio, que rápido pasa el tiempo, del dos mil veintiuno, vamos a dar inicio a nuestra sesión número cuatro de la semana cuatro del curso de TIC aplicada a la educación. Quienes saluda es el profesor Carlos Alberto Luis Grados, docente, campus virtual, Universidad Católica de Trujillo. Bienvenidos, ya nos hemos saludado con algunos de ustedes en la previa a esta grabación. Buenas tardes, por favor. Por favor, ingresamos al aula virtual. Buenas tardes. Ingresamos al aula virtual y asistencia, por favor. Ingresamos al aula virtual asistencia. Buenas tardes con todos. Somos veintisiete participantes. Somos veintisiete participantes. Buenas tardes. ¿Cómo están? Alejandrina, Armando, Auder, Benjamín, Dalila, Denis, David, Doraldina, Fátima, Aarón, Jorge, José, Josué, Lenin, Lilibet, Lincoln, Luis, Pedro, Rogelio, Roy, Víctor, William y Yurilet. Buenas tardes. Si se encuentran, ¿no? Buenas tardes. Buenas tardes nuevamente. Buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes. 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 Ingresamos al aula virtual. Buenas tardes. Registre aquí. Buenas tardes. Registre aquí su asistencia, por favor. Registre aquí su asistencia, por favor. Buenas tardes. ¿No? Selecciona su nombre, por favor. Selecciona su nombre. La fecha es veinticuatro de julio, ¿correcto? La fecha es veinticuatro de julio, ¿ok? Si no puedes dar, ojo, subrayo, si no puedes dar tu asistencia por el aula virtual, por favor, ingresa al chat del MIT y coloca solamente tus nombres y apellidos, ¿no? Supongamos, Dalila, Esther, Velázquez, Aguilar, presente, nada más. En el caso que, subrayo, no puedan ingresar al aula virtual y registrar su asistencia, y registrar su asistencia, ¿correcto? Si no, por favor, solamente una vez, porque cuando yo reviso la asistencia en ustedes, me doy por la sorpresa que muchos de ustedes han dos hasta tres veces encontrado que han enviado, han enviado su asistencia. Una sola vez nada más, ¿correcto? Una sola vez. Muy bien, entonces, por favor, sin más preámbulo, vamos a dar inicio a la sesión correspondiente a la semana cuatro, semana plena, ¿ok? Permítanme, por favor, ubicarme en modo de estudiante, cambiar rol a modo de estudiante. Muy bien, entonces, por favor, nos ubicamos en la semana cuatro, nos ubicamos en la semana cuatro, por favor, semana cuatro, y vamos a ver la sesión diez. El día de hoy vamos a hablar todo lo que corresponde a Moodle, ¿no? Esta plataforma de aprendizaje online que te permite gestionar los aprendizajes de los estudiantes, ¿ya? El día de hoy vamos a ver qué es Moodle, cómo se crea un aula virtual, cómo se gestiona una, cómo se gestiona un curso online, ¿correcto? Entonces, eso es lo que vamos a ver. Previo a eso, por favor, permítanme compartir el cronograma. Cronograma. Previo a eso, permítanme compartir cronograma. Muy bien, ahí está. Vamos a compartir el cronograma. Hácelo un poquito más grande. Ahí está. Muy bien, entonces, miren, permítanme compartir, a ver, ahí está, si están viendo el cronograma. Entonces, miren, ahí ven, iniciamos el doce de junio, doce de junio, ¿no? Al veinticuatro de julio, bueno, han pasado ya tres sesiones. El día de hoy, veinticuatro de julio, es nuestra última sesión, ¿no? Es la última sesión de la segunda unidad. El día de hoy, de acuerdo a lo que señala el cronograma, vamos a ver lo que es una plataforma Moodle, pues, ¿no? ¿Qué es una plataforma Moodle? ¿Cómo se configura un curso? ¿Cómo se agrega recursos, actividades? Vamos a matricularnos, vamos a matricularnos en una plataforma y yo les voy a crear, yo les, ya les he creado sus cursos y ustedes, bueno, van a tener que implementar el curso. Ese es el propósito del día de hoy, ¿ok? Y luego vamos a, bueno, se les va a activar su evaluación sumativa, ¿no? De acuerdo al cronograma, el día de hoy es su segunda evaluación, evaluación que se da purita y explica siempre en la aula virtual. Desactivamos nuestros audios, por favor. Desactivamos nuestros audios, gracias. Les decía que el examen es estrictamente, es estrictamente a través del aula virtual, ¿correcto? Es a través del aula virtual. Entonces, luego de la socialización de cómo se le, cómo se configura un curso en la plataforma Moodle, vamos a ir entonces a señalar su actividad del examen segunda unidad, ¿no? Correspondiente a la segunda unidad del curso de TIC aplicados a la educación. Hasta esta parte, por favor, ¿alguna duda o consulta, por favor? Buenas tardes. Hasta esta parte, ¿alguna duda o consulta, por favor? Buenas tardes. ¿No? ¿Continuamos entonces? Buenas tardes. Sí, profesor. ¿Todo claro, por favor? Muy bien, genial. Entonces, permítanme compartir este, esta, el aula virtual. Permítanme compartir el aula virtual. Entonces, nos ubicamos en la semana 4, y están los materiales que vamos a utilizar el día de hoy, ¿no? Vamos a socializar brevemente qué es Moodle, ¿ya? ¿Qué es Moodle? Esta plataforma de gestión de los aprendizajes. Nosotros, en estos instantes, estamos haciendo de la plataforma Moodle, de la plataforma Moodle. En estos instantes, si ustedes, por ejemplo, yo voy a ver acá participantes, participantes, participantes. Acá estoy, miren, Moodle, este es Moodle. Lo que nosotros estamos utilizando, la Universidad Católica de Trujillo utiliza una plataforma de gestión de los aprendizajes llamada Moodle. Nosotros somos parte de Moodle. El día de hoy, miren, ahí voy a ver participantes, quiénes, este, quiénes están ingresando, ¿no? Quiénes están ingresando, por ejemplo, ahí vamos a ver. Está Roy, por ejemplo, está Lenin, Auger, bueno, estoy yo, Pedro, Dennis, Lincoln, miren, ahí estamos con los participantes del curso. ¿Cómo se llama el curso? Se llama TIC aplicadas a la educación para el área de matemática. Entonces, ahí estamos, ¿no? Entonces, la plataforma Moodle te permite eso, ¿no? Te permite crear un curso, por ejemplo, el curso, ¿cómo se llama el curso? TIC aplicadas a la educación, pero al área de matemática y física, ¿no? Para el área de matemática y física. Y así como tienes el curso TIC, también tienes otros cursos que estás llevando en tu carrera profesional. Entonces, la plataforma Moodle te permite esto, ¿no? Tener participantes, miren, te permite colgar recursos, miren ahí, te permite colgar videos, te permite insertar videos, te permite compartir archivos, ¿no? Te permite crear foros y una serie de actividades que el día de hoy vamos a aprender en cito, ¿no? En práctica, ¿ok? Que vamos a aprender el día de hoy en cito y práctica. Entonces, la Universidad Católica de Tujillo, poniéndose a la vanguardia de lo que es la gestión de los aprendizajes en entornos virtuales, ofrece el servicio de Moodle, ¿no? De su plataforma virtual, también llamado un campus virtual, ¿no? El campus, campus.uct.peru.peo. Este campus virtual simula la realidad, pues, ¿no? La sede principal del campus de la UCT se encuentra en la Panamericana Norte, ¿no? En lo que es el distrito de Moche, ¿no? En el distrito de Moche. Ahí está el campus. Ese campus está dividido por facultades. Cada facultad tiene su escuela, cada escuela tiene sus auras y estudiantes. Igual es la plataforma Moodle. La plataforma Moodle simula, simula un campus, un campus presencial, ¿no? En este campus, en este caso, perdón, es un campus virtual. Entonces, en este campus virtual están ustedes, los estudiantes, estamos nosotros los docentes y también están los administradores, es decir, aquellos que administran la plataforma virtual, ¿no? Aquellos que crean los cursos, aquellos que dan acceso a las matrículas, aquellos que administran, aquellos que matriculan, que actualizan constantemente este campus virtual. Entonces, brevemente, brevemente vamos a, voy a compartir, voy a compartir, por favor, brevemente este video que, bueno, tú lo tienes ahí, ¿no? Y que se titula ¿Qué es Moodle? Así que permítame, por favor, compartir este, este, este videíto que dura poco más de seis minutos y que nos indica claramente que es Moodle, ¿ok? Que es Moodle. ¿Me confirma que estamos viendo el video? Buenas tardes. Tres con quince, ¿me confirma que estamos viendo el video? Buenas tardes. si se ve si se ve muy bien prestemos atención correcto que es muy bien que es muy bien la plataforma Moodle Moodle es Moodle Object Dynamic Learning Environment entorno de aprendizaje modular dinámico orientado a objetos entonces eso es lo que significa Moodle Moodle es el acrónimo en inglés y en su traducción a español se refiere a entorno de aprendizaje modular dinámico orientado a objetos orientado a objetos vamos a ver que nos dice este video que es Moodle que contiene, que beneficios que ventaja nos ofrece para la gestión de los aprendizajes en entornos virtuales no es el único no es la única plataforma LMS no es la única plataforma de entornos de aprendizaje de gestión de los aprendizajes online también tenemos el Classroom por ejemplo algunos de ustedes de seguro han escuchado de Classroom también tenemos el Blackboard también tenemos el Blackboard también tenemos por ejemplo el Canva entonces hay diferentes plataformas de aprendizaje en entornos virtuales sin embargo el Moodle es el más conocido el que inicia toda esta vorágine más o menos en la década del 90 finales de los 90 entonces prestemos atención lo que es Moodle lo que es Moodle es un sistema de enseñanza diseñado para crear y gestionar espacios de aprendizaje en línea adaptado a las necesidades de los profesores estudiantes y administradores en términos más técnicos es un sistema dinámico creado para gestionar entornos de aprendizaje virtual basado en un lenguaje de programación llamado PHP y en una base de datos llamada MySQL o SQL las plataformas de enseñanza en línea como Moodle también reciben el nombre de LMS del inglés sistema de gestión de aprendizaje en el mundo existen muchos LMS tenemos por ejemplo Chamilo Edoceo Canva Sakai Fearclass Classroom etc. la lista es amplia pero Moodle es el que lleva la delantera por su cantidad de puntos fuertes que la convierten en la plataforma de enseñanza en línea más extendida a nivel mundial el primer punto fuerte de Moodle es que es un software libre que se distribuye bajo la licencia GPL General Public License esto significa que cualquier persona o institución puede descargarlo adaptarlo a sus necesidades y utilizarlo sin tener que pagar ni un solo centavo Moodle tiene muchas ventajas porque es una herramienta estable y de confianza todo tipo de organización de todos los tamaños confían en ella para desarrollar sus proyectos de formación en línea es intuitivo y fácil de usar se aprende a gestionar y utilizar en pasos muy sencillos el panel de usuario tiene una interfase simple y características de arrastrar y soltar Moodle es constantemente revisada y mejorada para adaptarse a las necesidades de los usuarios a lo largo del tiempo en su desarrollo están aplicando miles de usuarios de todo el mundo que se organizan en torno a comunidades en línea es escalable en cualquier momento es una plataforma que puede dar servicio de unos cuantos estudiantes a miles tanto en organizaciones pequeñas como en grandes se encuentra en todas partes y es accesible a cualquier dispositivo el acceso a Moodle se realiza desde la web por lo que puede accederse desde cualquier lugar del mundo en cualquier momento y en cualquier dispositivo su interfaz es compatible con dispositivos móviles y con los navegadores de internet su estructura es robusta segura y privada Moodle cuenta con un sistema de protección de acceso no autorizado y también para la pérdida de datos y mal uso de ellos tiene funcionalidades ampliables esto le da las posibilidades ilimitadas sus funcionalidades pueden extenderse gracias a la instalación de los llamados plugins o complementos Moodle se ha traducido a más de 120 idiomas y se tienen más de 105 millones de registros de usuarios ¿para qué sirve Moodle? la plataforma Moodle sirve para crear espacios de enseñanza en línea administrar distribuir y controlar todas las actividades de formación llámese presencial semipresencial o virtual por este motivo se considera un desarrollo de un sistema todo en uno el Moodle reconoce tres roles principales el primero es el de los docentes su funcionamiento facilita al máximo las tareas de formación en línea tiene un completo kit de herramientas que garantiza el control de todas las actividades del proceso enseñanza aprendizaje desde un único panel de administrador el segundo rol es el de los estudiantes su uso también resulta muy funcional simple e intuitivo para los estudiantes esto les ayuda a centrarse en sus tareas de estudio y no tener que preocuparse por aprender a utilizar otras herramientas el tercer grupo es el de los administradores su interfaz gráfica permite a los administradores crear cursos y administrarlos con facilidad sin tener que utilizar ni una sola línea de programación su sistema es flexible y totalmente personalizable capaz de adaptarse a los parámetros de cualquier entidad educativa cualquier método de enseñanza o cualquier estructura de formato de contenido su creador Martín Dowlamas cuando era docente de la universidad de Perth en Australia decidió crear un modelo pedagógico para trabajar con Moodle se basó en el constructivismo social esto quiere decir que se concentra más en las actividades que en los contenidos o en la herramienta el conocimiento se crea cuando interactuamos con el entorno todo lo que leemos vemos oímos sentimos y tocamos contrasta con nuestro conocimiento anterior y nos permite formar un nuevo conocimiento que reforzaremos si podemos usarlo con éxito en nuestro entorno por último ¿quién debería aprender Moodle? pues todos los docentes profesores formadores tutores y estudiantes universitarios que quieran desarrollar su actividad profesional en un entorno virtual también se puede utilizar en instituciones educativas centros de formación academias fundaciones asociaciones y en sí todas las personas interesadas en aprender a gestionar entornos virtuales de enseñanza muy bien entonces eso es Moodle entonces la Universidad Católica de Cujillo la Universidad Católica de Cujillo tiene su campus virtual pues el que ustedes acceden y que están viendo en pantalla ¿no? es su campus virtual este campus virtual es un LMS un sistema de gestión de los aprendizajes ¿no? bajo la plataforma Moodle lo que hemos visto ¿no? este conjunto de herramientas y recursos que se puede en donde se puede gestionar los aprendizajes de las pocas cosas de las pocas cosas creo que la única quizás de las cosas que nos ha traído esta pandemia este COVID-19 es que el sistema educativo no solamente a nivel local sino a nivel mundial ha tenido que adaptarse a un sistema de gestión de los aprendizajes online es decir a un sistema de gestión de los aprendizajes haciendo uso del internet como herramienta base ¿no? eso es de lo poco que ¿no? ha tenido entre comillas de efectivo o de beneficioso esta pandemia del COVID-19 hacia el año 2019 hacia el año 2019 algunas universidades tímidamente ¿no? tímida parcamente estaban ya implementando sus plataformas virtuales por ejemplo la Universidad Privada del Norte la Universidad César Rallejo pero ofrecían cursos virtuales pero muy pocos todavía tímidamente tenían su plataforma virtual yo recuerdo que hace el año 2009 hace el año 2009 11 años atrás llevé un curso de MUDE ¿no? en una universidad local acá llevé un curso de MUDE y desde el año 2009 2010 en adelante he ido yo practicando oído administrando plataformas virtuales ¿no? como administrador como docente o también como estudiante ¿no? entonces la Universidad Católica de Trujillo para estar a la vanguardia de las universidades a nivel mundial porque no solamente a nivel local entonces apertura apertura este su campus virtual bajo la plataforma MUDE otras universidades locales tienen Blackboard otros tienen MUDE ¿no? entonces tienen otros usan el Classroom de repente tú eres docente y en la institución educativa utilizan el Classroom que también es una plataforma LMS algunos de ustedes por favor algunos de ustedes este forma parte o en su institución educativa donde labora tienen alguna plataforma de las cuales yo menciono por ejemplo MUDE por ejemplo Blackboard o de repente tienen este el Classroom el Classroom algunos de ustedes este las instituciones educativas donde laboran o la institución donde labora utiliza algunas de estas plataformas de entornos de aprendizaje de LMS o Learning Management System ninguno levantamos la manito por favor levantamos la manito ninguno de ustedes a ver estamos con William y luego con Jorge William buenas tardes buenas tardes profesor en mi caso yo laboro en sector privado y ahí hacemos uso de lo que es la plataforma de Classroom Classroom claro que es una plataforma LMS que no también similar a MUDE obviamente la interfaz varía la interfaz varía pero el Google Classroom ok este William es un convenio o lo utilizan libremente o es un como se utiliza de manera libre se utiliza de manera libre ah de manera libre no hay ningún convenio con este con el gigante Google no hay no te ofrecen un correo corporativo nada sino es de manera libre nada más de manera libre ah genial muy bien gracias William Jorge buenas tardes buenas tardes maestro bueno en mi caso trabajamos con Classroom y bueno es un correo corporativo que se ha adquirido y también antes elaboraba para un colegio en el cual se adquirió un sistema sea web ah perfecto entonces en tu caso si hay un correo corporativo obviamente en tu caso deben tener un dominio propio tenemos correos corporativos así como tenemos el arroba uct.edu.pi muy bien Jorge en su caso tanto William como Jorge ustedes están en la función de docentes o como estudiantes en tu caso William están como docentes docente profesor docente genial y en tu caso Jorge docente también docente entonces muy bien genial entonces nuestros compañeros William nuestro compañero Jorge ya tienen experiencia en el manejo de plataformas LMS en Learning Management System y bueno están como docentes en el caso nuestro por ejemplo ustedes pueden ver en pantalla yo tengo doble función yo puedo ingresar como estudiante miren ahí está como estudiante o también puedo ingresar como docente como docente cuando ingreso como docente se me activa esta opción miren en Moodle cuando ingreso como docente se me activa esta opción activar edición el botón de activar edición y al activar edición me salen miren este lapicito que no tiene nada que ver con el señor Castillo por favor miren ahí que me permite editar cuando yo estoy en modo de activar edición modo de activar edición yo puedo como su propio mismo su propio nombre lo dice puedo editar puedo generar enlaces puedo insertar videos libros puedo crear foros chat no puedo registrar su asistencia entonces puedo yo realizar algunas actividades puedo yo insertar algunos recursos ok sin embargo cuando estoy en el Moodle como modo modo estudiante cambia rol a mi rol normal como estoy en modo estudiante miren yo solamente puedo observar y utilizar lo que el profesor ha creado lo que el profesor ha creado entonces el día de hoy en estos instantes nos vamos a ir por favor al siguiente enlace yo he creado una plataforma yo he creado una plataforma Moodle ingresen a su aula virtual por favor sesión número 4 esta vez por favor tenemos que estar bien atentos porque vamos a ir trabajando de manera paralela vamos a ir trabajando de manera paralela entonces miren ahí vamos a ingresar a la sesión 4 perdón a la semana 4 sesión 10 semana 4 sesión 10 y vamos a ingresar a la opción plataforma virtual matemática y física ingresamos ahí por favor hacemos clic ahí ahí por favor y se nos va a aperturar una ventana que se llama plataforma virtual matemática y física matemática y física y ahí vamos a crear nuestros usuarios ok prestamos atención por favor reitero nuevamente reitero nuevamente voy a compartir nuevamente pantalla voy a compartir nuevamente pantalla ingresamos a nuestro curso virtual ahí estamos estamos ingresando a nuestro curso virtual por favor estamos ingresando a nuestro curso virtual ahí está nos ubicamos en la semana 4 semana 4 sesión 10 ¿no? materiales que es Moodle cómo crear vamos a hacer clic en plataforma virtual ¿no? matemática y física tip hacemos clic ahí se nos abre una nueva ventana una ventana flotante una ventana flotante y te sale plataforma virtual matemática y física por favor todos llegamos ahí por favor todos llegamos ahí ¿me confirman? ¿me confirman por favor? ¿todos llegamos ahí? buenas tardes ¿todos bien? sí, profesor sí, profesor Lilibet buenas tardes no sé si nos puedes colaborar compartiendo tu pantalla para poder que tus compañeros puedan ver o de repente algunos más de tus compañeros algunos más de tus compañeros Lilibet buenas tardes sí, profesor genial Lilibet Lilibet voy a dejar de compartir entonces voy a dejar de compartir y por favor ¿podrías compartir por favor en tu pantalla para abrir la plataforma virtual por favor? entonces vamos ingresando a la plataforma virtual ¿ya? paralelo a eso por favor paralelo a eso vamos abriendo nuestro correo de Gmail nuestro correo de Gmail personal muy bien ahí están observemos primero a Lilibet ya ahí está mira Lilibet despacio como siempre Lilibet Lilibet está en la semana 4 semana 4 e ingresa por favor a la plataforma ¿no? hay sesión 10 materiales y ¿no? hay materiales miren y ahí está la tercera opción hagamos clic ahí Lilibet plataforma virtual clic ahí clic ahí ahí se le abre una ventana flotante abrimos esa ventana flotante muy bien ahí ahí vamos a crear un usuario como fuera como si creamos un correo como si creáramos un Facebook un usuario ¿ok? bajamos un poquito por favor Lilibet bajamos un poquito bajamos y mira ahí yo he creado algunos cursos ya algunas categorías que luego vamos a revisar ahí están ¿ya? entonces lo primero es crear un usuario Lilibet nos vamos a la parte superior minimizamos esa ventana minimizamos no lo cierres mi ojo lo minimizamos no lo cerramos muy bien ahora sí en una nueva pestaña Lilibet en una nueva pestaña parte superior en el más nueva pestaña abre tu correo en Gmail abre tu correo en Gmail tu correo personal por favor Lilibet ahí está por favor hasta esa parte me confirman todos por favor ¿cómo están? buenas tardes hasta esa abremos el Gmail Lilibet sí profesor muy bien todos por favor no abrimos nuestro correo corporativo si no abrimos nuestro correo personal nuestro correo personal y lo dejamos ahí ahí nada más lo dejamos por favor ahí nada más lo dejamos abrimos nuestro correo personal el arroba Gmail.com correcto Gmail.com hasta esa parte por favor todos todos por favor me confirma por favor buenas tardes sí profesor muy bien no nos vayamos perdiendo porque vamos a hacer esta actividad profesor profesor me puede repetir muy bien querida amiga entonces estás en el aula virtual estás ingresando al aula virtual ya Lilibet nos vamos al aula virtual en el aula virtual vas a la semana 4 Zareli presta atención no te pierdas Zareli ¿sí? semana 4 materiales mira sesión 10 materiales y hay la opción 1 2 3 clic en plataforma virtual hacemos clic y sale esta ventana flotante ahí te va a salir ahí ahí te quedas ahí te quedas minimizas minimizas esa ventanita minimizas esa ventanita que se va a la barra de tareas y abres en una nueva pestaña abres tu correo de gmail ¿correcto Zareli? sí profesor gracias lista ahí nos quedamos ahí nos quedamos muy bien este Lilibet ahora Lilibet nos vamos a la plataforma virtual a la que has abierto a la ventana flotante ahí está ahí nos vamos a ir en la parte superior derecha en la parte superior derecha está la opción acceder está la opción acceder parte superior derecha opción acceder hacemos clic en acceder acceder muy bien ahí en esa plataforma que es una plataforma Moodle igual a nuestro campus virtual vamos a crear una nueva cuenta un usuario ¿correcto? en la parte inferior sale registrarse como usuario registrarse como usuario crear nueva cuenta hacemos clic en crear nueva cuenta clic en crear nueva cuenta y vamos a crear una cuenta pues un usuario un usuario es como si tú llenaras un formulario en realidad es un formulario es un formulario ok de creación de nueva cuenta colocamos el nombre de usuario de preferencia tu primer nombre tu primer apellido de preferencia o el usuario que tú creas todo con minúscula todo con minúscula todo con minúscula todo con minúscula por favor todo junto todo con minúscula y unido muy bien todo junto ahí está entonces por favor prestamos atención ya luego la contraseña ojo con la contraseña no se vayan a olvidar la contraseña dice que debe tener al menos como mínimo ocho caracteres ocho caracteres debe tener al menos un dígito es decir un número un número al menos debe tener una minúscula una minúscula una mayúscula y un carácter no alfanumérico es decir un punto un guión por ejemplo yo crearía un usuario C mayúscula C mayúscula Carlos asterisco uno dos tres ese sería mi contraseña cumple el requisito creen su contraseña por favor y no se olviden por favor apúntenlo apúntenlo no se olviden por favor apúntenlo ahí Lilibet está creando ok apúntalo Lilibet no te vayas a olvidar tómenlo nota guárdenlo no vayan a guardar no guardar guardar contraseña no apúntenlo en algún lugar en su computadora dirección de correo Lilibet tu dirección de correo en Gmail el que has abierto ¿no? ese de ahí por favor ¿por qué colocamos ese correo? porque nos va a llegar un mensaje nos va a llegar un mensaje para activar la cuenta al correo que dejamos no nos vayamos a equivocar en el correo por favor no nos vayamos a equivocar en el correo sus nombres completos con mayúscula y minúscula sus nombres completos por favor ciudad donde te encuentres donde te encuentres por favor y el país sí Perú por ejemplo Lilibet se encuentra en Casma y ahí está ¿no? tú te no te encuentras yo me encuentro en Trujillo otros se encuentran en Figura en Mamachuco coloca entonces ahí ahí mire despacito querida amiga Lilibet hacemos clic fuera hacemos clic fuera ahí ¿no? ya coloqué la ciudad el país y te preguntan no soy un robot a ver activamos no soy un robot y te va a salir un código captcha en imágenes ¿no? ahí creamos los robots que te piden parquímetros muy bien verificar ahí está y le damos crear cuenta y le damos crear cuenta muy bien alto ahí cuidado con su contraseña si colocaron mal algún dato les va a rebotar le va a salir no correo incorrecto contraseña no coincide la contraseña está mal ¿ok? si has creado de manera correcta te sale ahí dice hemos enviado un correo electrónico a ing.siquero arroba gmail es decir al correo que ha colocado nuestra compañera Lilibet para crear su cuenta entonces ¿qué va a hacer Lilibet? se va a ir a gmail minimizamos esa ventana Lilibet minimizamos esa ventana no lo cerramos minimizamos esa ventana muy bien y ahí está miren ver en el correo de gmail este Lilibet desactivamos tu esta ventanita que sale tu ¿no? tu perfil muy bien ahí está miren ver en su en su bandeja recibidos le ha llegado Carlos Alberto Luis que soy yo confirmación de la cuenta plataforma virtual matemática y física ahí está si no te ha llegado actualiza a veces demora actualiza o si no este querida amiga Lilibet en la panel de tareas bajamos al spam panel de tarea del correo panel de tareas bajamos ahí está desde ahí más 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 todo te sale con el spam a veces no llega recibidos también puede salir en spam en este caso a Lilibet le ha salido recibidos ingresamos Lilibet al correo de confirmación ingresamos al correo de confirmación recibidos abrimos el correo de confirmación y ahí sale un link y de ahí sale un link un link de color celeste ¿no? para confirmar tu nueva cuenta por favor haz clic clic en esa dirección hacemos clic en esa dirección por favor y ahí se abre una nueva pestaña mira se abre una nueva pestaña y dice gracias Lilibet Siquero Banan Banate miren la parte superior derecha Lilibet podrías ubicarte parte superior derecha le sale su nombre de Lilibet mira Lilibet Leslie Siquero Banate como ella ha colocado en su formulario ¿no? y dice gracias Lilibet Leslie Siquero Banate registro confirmado continuado continuado ahí está y ahí está Lilibet hasta ahí nos quedamos ¿correcto? hasta ahí nos quedamos ¿cómo vamos por favor? ¿cómo vamos por favor? ¿cómo vamos por favor? buenas tardes profesor yo tengo una dificultad ¿qué pasó Yubile? este cuando ingreso mi contraseña solo me sale punto si no puedo ver si está bien escrito ahí tienes que ya entonces escríbelo en Word lo copias y lo pegas ¿sí me dejo entender? Yureli ¿sí me dejo entender? sí profesor gracias claro muy bien entonces Lilibet dejamos de compartir para ver quiénes están matriculando ya por favor quiénes están matriculando muy bien entonces yo voy a ingresar yo voy a ingresar yo voy a ingresar por favor a la plataforma permítanme un instante voy a ingresar a la plataforma acá están en plataforma voy a ingresar a la plataforma y lo comparto con ustedes para ver quiénes ya están ingresando para ver para ver quiénes están ingresando ahí está voy a compartir permítanme por favor compartir una pestaña aquí está muy bien muy bien por favor ahí está miren ahora como yo he creado la plataforma yo soy el administrador ¿no? puedo yo también asignar roles a ustedes como recién se están matriculando ustedes están por defecto como rol estudiante ahora yo les voy a dar su rol de docente ¿ya? yo les voy a asignar su rol de docente para que ustedes puedan editar ¿correcto? a ver entonces me voy miren ahí por favor voy a ver quiénes están ya inscribiendo de manera correcta administración del sitio usuarios examinar lista de usuarios y ahí está hay 18 usuarios confirmo a Jorge Torres Arroyo confirmado muy bien confirmo a Roy Denis Sánchez Acosta confirmado ahí está muy bien somos 18 usuarios por favor por favor somos en el aula poco más de 30 participantes por favor ingresamos muy bien tengo a a ver actualizo tengo ahorita a 18 usuarios tengo a Auder Benjamín tengo a Dennis a Davis a Doraldina a Fatima a Aarón a Jorge José Francisco a Josué a Lenin a Lilivet a Lincoln a Luis Chiroque bueno debo suponer que Luis Chiroque debe tener un nombre y un apellido nada más Víctor Chinchall igual Roy Denis Sánchez Acosta y William Calle por favor por favor a la medianoche 5 minutos antes de la medianoche entonces Armando por favor todo lo que estamos haciendo tú lo puedes realizar hasta antes hasta antes de 5 minutos de la medianoche ¿correcto Armando? correcto profesor gracias listo el día de mañana muy bien Cristian buenas tardes al igual que mi compañero Armando porque yo también estoy en el celular perfecto querido amigo entonces por favor recuerda recuerda que tenemos hasta el día de mañana antes de la medianoche para realizar estas actividades ¿correcto Cristian? ya profe muchas gracias muy bien genial muy bien alguien más por favor que no pueda crear su usuario su contraseña porque con ese usuario y contraseña yo te voy a asignar tu curso yo te voy a asignar tu curso ¿correcto? a ver cuántos más están por favor a ver cuántos más ya están a ver actualizamos seguimos con los 18 solamente 18 y 2 Dalila buenas tardes Dalila profesor buenas tardes le digo a mí no me acepta la contraseña esto hay que le ingresen pero voy a quedarte con todos los pasos y no se puede creer no te preocupes perdón Dalila Dalila por favor al igual que Pedro al igual que primero Dalila 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 escríbeme tu correo de Gmail en el por favor en el chat del vídeo escríbeme tu correo Urge Ori Dalila ya perdón Dalila ¿sí? Dalila 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 buenas tardes escríbeme tu correo de Gmail en el chat del MIP confírmame por favor me parece que Dalila tiene inconvenientes con su internet entonces por favor en ese caso ahí está Dalila ahí está Dalila muy bien Dalila te voy a crear hay que estar comunicándote constantemente Dalila presta atención como yo soy el administrador yo le voy a crear una cuenta a nuestra amiga Dalila como yo soy administrador eso hace el administrador ¿no? el administrador del campus virtual de la UCT igual hace lo mismo que estoy haciendo yo él hace ¿no? crear nuevo usuario entonces Dalila voy a escribir tu usuario Dalila vamos a ver el usuario de la Lila vamos a colocar todo con mayúsculo Dalila Dalila ¿ok? tu contraseña Dalila tu contraseña la vamos a colocar de la siguiente manera permítame por favor Dalila Dalila guión uno dos tres cuatro ahí está entonces vamos copiando su nombre su compañera es Dalila Velázquez Aguilar ¿qué estoy haciendo acá? le estoy creando un usuario ¿ok? Dalila ¿no? Dalila Esther apellidos Velázquez Velázquez Aguilar genial tu correo electrónico como Dalila lo ha facilitado en el chat del MIR yo lo voy a copiar de acá ahí está lo voy a copiar copiar y lo voy a pegar ahí está ok ciudad ¿en qué ciudad estás Dalila? en Chile Patas profesor Chile muy bien Trujillo país país Perú Perú no te preocupes en Chile Patas te voy a preguntar Patas muy bien ahí está y crear usuario crear usuario ahí está muy bien ya tengo 21 usuarios muy bien ¿alguien más que tenga inconveniente? Dalila mira lo que vas a hacer mira lo que vas a hacer Dalila Dalila ojo te voy a compartir la dirección te voy a compartir la dirección del aula virtual en el chat del MIR Dalila ok Dalila ¿me confirmas? Dalila en el chat del MIR sí profesor le voy a escuchar ahí y mira hace clic ahí y te vas a ingresar con este usuario yo te voy a colocar tu usuario y tu contraseña para que ingreses ¿correcto? permíteme por favor vamos a ver a Dalila ahí está Dalila Dalila este es tu usuario Dalila ahí está tu usuario y ahorita te mando tu contraseña ahorita te mando tu contraseña su contraseña de la Lila de la Lila es B mayúscula Dalila guión 1, 2, 3, 4 ahí está entonces ahí está Dalila ingresa Dalila ingresa a esta dirección calugrat.milagulas.com te vas a la parte superior derecha acceder y colocas usuario Dalila y la contraseña la que está ahí ¿correcto Dalila? para ver si ya ingresaste o no ¿me confirmas Dalila Esther? si profesor ya ingresé ya muy bien genial muy bien alguien más por favor Pedro escalante si lograste ingresar Pedro escalante si lograste ingresar ya no puedes activar tu audio Pedro Pedro no puedes activar tu audio para poder comunicarnos ya entonces Pedro por favor listo coloca por estás tú estás en tu computadora o estás en el celular Pedro porque si estás en el celular se te va a ser más difícil y obviamente complicado para realizarlo ¿ok? mientras Pedro mejora su conectividad ¿quién más por favor no puede no puede crear su usuario y su contraseña por favor para crear los usuarios ¿cuántos usuarios somos? ya a ver veamos a ver usuarios somos 22 usuarios ya solamente 22 muy bien con esos 22 ahí está Orlando voy a crear tu correo de Gmail ¿ok? Orlando para que ingreses a tu plataforma ¿ya? entonces a ver vamos a ver nuestro amigo Orlando vamos a crearlo su usuario vamos a crearlo su usuario entonces yo estoy modo de yo estoy modo de administrador por lo tanto yo puedo agregar usuarios ¿no? ahí está crear nuevo usuario su usuario Pedro usuario Pedro Pedro ahí está muy bien su contraseña Pedro anda tomando nota su contraseña P mayúscula Pedro guión uno dos tres cuatro ahí está Pedro Orlando escalante 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 ah no campana ah perdón escalante palomino escalante palomino ahí está escalante palomino muy bien su correo su correo ahí está este Dalila si ingresaste ¿verdad? muy bien ciudad vamos a poner Trujillo nuestro amigo y país todos países Perú ya no coloquen España Argentina nos encontramos en Pedro crear ah perdón vamos a copiarlo su usuario y su contraseña de Pedro Pedro tu usuario ahí está usuario Pedro y tu contraseña aquí te mando aquí te mando muy bien ahí está usuario confírmame Pedro por el chat ahora Pedro con tu usuario y contraseña ingresa a esta a esta a esta dirección con tu usuario y contraseña ingresa a esta dirección Pedro con tu usuario y contraseña ingresa a esa dirección a calugrad punto milaulas punto com parte superior derecha acceder usuario y contraseña y estás ahí en el en el en el este en el aula virtual Dani Dani activamos nuestra nuestro audio Dani Dani Jonathan Dani Jonathan activamos nuestro audio Dani tiene problemas no crece muy bien alguien había levantado la manito por favor activa su audio si profesor Roy lo que pasa es que cuando cuando entro a la plataforma me sale un anuncio que anuncio te sale por favor me sale dice disculpe la interrupción parece que estás usando un bloqueador de publicidad si debo suponer bloqueador emergente desactívalo por favor parte superior derecha parte superior derecha no no me sale a ver puedes compartir por favor puedes voy a dejar de compartir ya a ver comparte tu comparte por favor Roy comparte tu ventana muy bien ya somos entonces veamos pedro espero que hayas ingresado confirman por favor muy bien somos todavía 24 usuarios ahí está Pedro ya ingresó Pedro Orlando escalante muy bien Roy estás compartiendo ahí está Roy muy bien ya a ver que dice ahí pulsa aquí cuando lo hayas desactivado a ver me parece que es a ver uy no puedo ver todo no puedo ver todo tu toda tu pantalla cierra y vuelve ingresar a Calugra a ver cierra y vuelve ingresar a la plataforma a ver amigo a ver no 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 comparte 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 sigue compartiendo Roy esa es configuración de tu explorador sigue compartiendo ahí es una ventanita emergente comparte nuevamente Roy es una ventana emergente que debes bloquearle ya pero yo no como no puedo ver tu ventana completa Roy como no puedo ver tu ventana completa no no puedo ver a ver cierra solamente esa cierra solamente no cierres la no 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 dejes de compartir solamente ya ya cierra esa ventanita y abre tu nuevamente una tu explorador normal porque ahí es una es una ventana emergente que está siendo bloqueada y no te dejo aquí por eso lo cierro minimizalo mejor minimizalo no lo cierres minimizalo minimizalo no 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 minimizalo la rayita la rayita la rayita la rayita ahora abre una pestaña de google de google ahí quiero ver para ver cómo se configura profesor y si pruebe con otro navegador a ver hay que ver si no ingresa tienes otro navegador de Roy tienes el Opera tienes el Mozilla no por eso no 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 es que no puedo no puedo verlo no lo puede ver si no lo puede no no estás compartiendo nada querido amigo es un bloqueador ahí hay hay un bloqueador de ventana emergente ese se desactiva en la parte superior pero es que no lo veo solamente veo un cuadro pequeño nada más tuyo o sea veo a ver pulse aquí cuando lo hayas desactivado a ver clic ahí porque abajo sale anti anti bloqueador dice anti bloqueador desactivado desactivado no va a pasar nada no te preocupes desactivado pero salen salen inglés ya cuál es la ya que dice más o menos a ver ahí este es el bloqueador ya en la parte superior ahí en la parte superior derecha no sube sube su parte superior derecha debajo de la X hay unos cuadritos unos dos 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 pequeñitos debajo de la X debajo de la X presión esos de ahí estos si si esos que están ahí esos de ahí esos de ahí presión ¿qué sale? me sale inglés español ya español español si ya ya pero no estamos viendo pero ese es el bloqueador ahí está a ver ya a ver ahora cierra y vuelve a ingresar cierra ahora y vuelve a ingresar a la a la a la dirección a ver vuelve a ingresar a caluras no no ya no sé cómo vas a ayudarte querido amigo Roy eso depende de la depende de la configuración del explorador ok muy bien entonces por favor mientras nuestro compañero Roy va arreglando a ver continuamos ok muy bien a ver veamos veamos por favor veamos por favor Jorge Torres Arroyo dime Jorge consulta lo que pasa que no he llegado a la dirección de correo la confirmación y no te llegó la confirmación a ver ahorita lo vemos espérate un poquito muy bien a ver ahorita lo voy a ver Jorge confirmar ya confirmé Jorge Torres Arroyo si conforme ya ingresa a ver ingresa con tu usuario y contraseña normal ingresa a esta dirección y coloca tu usuario y tu contraseña correcto ahorita te mandan el chat si accedí solo que necesitaba que tenga un cuenta de repente va a registrar dos cuentas no 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 te preocupes no no ingresa nada más muy ingresa a esta dirección con tu usuario y contraseña Jorge y me confirma si has ingresado si puedes ingresar Jorge estoy realizando muy bien genial entonces ahí estamos quien más por favor Zarelli Arnau Torres me imagino que si Zarelli estás ahí hace cinco minutos Bellavista Chulucanas Piura Urpay Urpay Piura Marañón muy bien estamos en el norte Bolívar estamos en la sierra muy bien entonces genial entonces vamos a ver cuántos usuarios tenemos ahora sí muy bien ahora sí voy a dejar de compartir Lilibet voy a dejar de compartir Lilibet voy a dejar de compartir Lilibet ¿podrías compartir tu ventana por favor? ¿podrías compartir por favor? ya muy bien Lilibet lo ha compartido muy bien voy a cerrar acá muy bien ahí estamos correcto ahí estamos miren ahí muy bien Lilibet se quedó ahí todos debemos estar acá ¿cómo sé que estoy en el aula virtual? ¿cómo sé que estoy en el aula virtual? porque en la parte superior derecha me sale mi nombre pues Lilibet Leslie si quiero barata ¿no? a ustedes le debe salir Jorge Torres Arroyo ¿no? Jorge Torres Arroyo Jorge Torres Arroyo ¿no? nos vamos a la parte superior nos vamos a la parte superior nos vamos a la lado izquierdo ahí está el panel de tareas hay tres linitas haz clic sobre las tres líneas Lilibet parte superior izquierda ahí clic aparece desaparece ese panel de control ¿no? aparece lo tenemos que estar siempre activos ¿ya? vamos a ir a inicio vamos a ir a inicio del panel de control hacemos clic en inicio todos en inicio por favor ¿me confirman? todos en inicio buenas tardes ¿sí? ¿me confirman por favor todos en inicio? sí profesor ya muy bien vamos a ir a inicio muy bien nos desplazamos a la parte final por favor nos desplazamos a la parte final nos desplazamos a la parte final ahí está ok y vamos a hacer clic en miscelánea vamos a hacer clic en miscelánea Lilibet señálalo donde está miscelánea Lilibet ahí está miren Lilibet muy bien hacemos clic en miscelánea muy bien miscelánea y ahí estamos ¿va? nos vamos a la parte final vamos a la parte final nos vamos a la parte final y dice matemática y física matemática y física hacemos clic en matemática y física hacemos clic en matemática y física cerramos hacemos clic en matemática y física muy bien nos vamos a la parte final y dice ahí automatriculación estudiante clave de matriculación la clave de matriculación bajamos bajamos a la parte final y ven muy bien la clave de matriculación ese curso yo lo he creado yo lo he creado para ver el modelo cómo lo vamos a replicar cómo lo vamos a replicar ¿no? con su curso que ustedes les voy a asignar ¿ya? hay una clave de matriculación yo le voy a dar la clave de matriculación ¿correcto? lo escribo en el chat del MIT ¿correcto? le voy a escribir en el chat del MIT la clave de matriculación para que ustedes solamente copien y preguen mat-2 ahí le acabo de enviar Lilibet le acabo de enviar ahí está miren lo que está haciendo Lilibet enviado la clave de automatriculación copiar ¿ok? y nos vamos al aula al aula alto ahí Lilibet antes que lo pegues antes que lo pegues estamos atrás Lilibet estamos atrás por favor atrás 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 no, no así es exactamente atrás clic ahí atrás uno atrás otro muy bien recuerden que hemos ido al panel inicio recuerden que estamos en inicio del sitio ¿sí? luego hemos ido a inicio a miscelánea luego hemos ido a miscelánea luego de miscelánea nos he dirigido a la parte final parte final matemática y física matemática y física hacemos clic ahí y nos va a pedir una clave de matriculación nos va a pedir una clave de matriculación hacemos clic en automatriculación estudiante es decir que el estudiante solito se matricula clic automatricula exactamente y ahí miren me sale un cuadrito de texto hacen clic en el cuadrito de texto dice clave de la matriculación la clave de la matriculación lo he dejado en el chat del MIR en estos instantes el nivel lo ha copiado y lo va a pegar ¿no? y lo va a pegar y lo va a clic derecho pegando y le damos clic en matricular clic en matricular ahí está y cerramos toda ventana que salga cerramos nunca 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 muy bien ahí está miren nos vamos a la parte superior del nivel y ya están matriculados en el curso el mismo nivel mira ese curso ahí está tiene su encabezado general tiene una imagen miren ahí tiene una imagen bajamos tiene sus avisos tiene su registro de asistencia hace clic aquí en registra tu asistencia Lilibet registra aquí miren ahí hace clic ahí puede registrar tu asistencia miren ahí está miren apellido nombre atrás Lilibet atrás miren ahí que también tiene por favor tuvimos un poquito Lilibet miren ahí está tiene su primera sesión titulada tabla de frecuencia y ya tiene una imagen ahí su primera sesión tabla de frecuencia esta sesión tiene inicio desarrollo y final bajamos Lilibet inicio desarrollo y final miren ahí ahí está sencillísimo lo vamos a hacer ahorita tiene inicio tiene un foro dice pregunta inicial hacemos clic en ese foro pregunta inicial pregunta inicial muy bien miren bajamos por favor ahí dice pregunta inicial dice que sabemos de tablas de frecuencia ahí está miren que sabemos de tablas de frecuencia hacemos clic en responder Lilibet hacemos clic en responder ahí está muy bien ahí podemos responder atrás Lilibet atrás que también tiene el cursito este curso que herramientas de actividades tiene perdón que recursos de actividades tiene miren subimos en el inicio en el desarrollo tiene fuentes a ver que fuentes tiene hacemos clic en el video tablas de frecuencia miren ahí está y le damos play Lilibet muy bien ahí está podemos pausa por favor ponemos pausa muy bien atrás por favor Lilibet aquí también tenemos como fuentes un pdf hacemos clic en el pdf ahí está muy bien miren también tenemos un pdf ahí está miren ahí va cargando por favor un ratito ahí está cargando el pdf es un libro miren un libro ahí está muy bien muy bien miren es un libro cerramos por favor cerramos Lilibet muy bien qué más tiene a ver miren ahí está descarga aquí tu módulo es un documento de Word si damos clic ahí da clic ahí este Lilibet el módulo se va a descargar ¿no? y es un módulo en Word para que los alumnos puedan ahí está miren se está descargando muy bien vamos a la parte final Lilibet vamos a la parte ahí está abriendo miren miren muy bien Lilibet ahí está abriendo Word 2010 miren ahí está habilitar edición muy bien miren ese es su módulo de los estudiantes ¿correcto? muy bien miren ahí está su módulito entonces cerramos por favor cerramos Lilibet cerramos Lilibet muy bien ahí ¿qué más tiene? ¿qué más tiene por favor? ¿qué más tiene por favor? tiene su presenta aquí tu módulo o sea ya lo desarrolló el estudiante ahora tiene que presentar su módulo ¿no? el último día de presentación es el 30 de julio del 2021 ahí está miren presenta el formato en PDF es decir que no en Word lo desarrolla lo guarda y lo sube en PDF muy bien haz clic aquí presenta aquí tu módulo clic en presenta aquí tu módulo muy bien ahí está cerramos cerramos por favor obviamente obviamente no hay ningún participante nada más solamente tú estás como estudiante yo soy profesor así que todavía no hay tú no envías ninguna entrega si se enviarían entregas ahí se debería la entrega ¿no? muy bien atrás Lilibet atrás Lilibet muy bien miren acá entonces yo voy a compartir ya permítanme compartir acá por favor compartir una pestaña ahí está vamos a ver quién está pues ya está en el curso ok veamos miren ahí está mi pantalla voy a ingresar a miscelánea yo como soy administrador puedo ingresar a cualquier lado no tengo ninguna restricción los estudiantes no solamente pueden ver lugares públicos y en donde están matriculados vamos clic en matemática y física y quiénes están de participantes en el panel de tarea participantes muy bien en el panel de tarea participantes muy bien tengo a 21 participantes muy bien 21 participantes ahí están tengo a Aarón Zarelia Josué Lenin ahí están miren miren Luisa colocó su imagen muy bien ahí está por favor alguien que falte por favor alguien que falte por favor último acceso ahí está miren muy bien todos ya se matricularon en el curso por favor confírmenme buenas tardes alguien que falte por favor todos muy bien genial todos por favor ojos acá ya tengo 21 y acá somos como 33 30 poco más de 30 participantes así que por favor si no puedes hacerlo como los compañeros que acá me acaban de mencionar hace unos instantes recuerda que la grabación está ahí está en la va a estar en la sala de videoconferencia perdón en nuestra aula virtual muy bien entonces ahora sí vamos este a una vez que están matriculados ahí no ustedes son como estudiantes ahora cuando ustedes se matriculan en un curso por defecto les sale estudiando ahora yo no ahora yo les voy a dar pase yo les voy a dar pase como docentes es decir para que ustedes puedan editar para que puedan subir el archivo dejar un foro para que puedan colocar un módulo para que puedan hacer una videoconferencia vamos a darles esas opciones ya vamos a darle esas opciones ok y Libet por favor no cerramos esa ventana ya voy a dejar de compartir Libet voy a dejar de compartir Libet por favor compartimos por favor si puede estar amable Libet Libet por favor si compartimos ahí está entonces Libet miren por favor todos prestamos atención miren por favor es muy importante miren ahí entonces Libet ya está matriculada en el curso ahí está el curso de matemática y física ahí está matriculada Libet no vamos a cerrar esa pestaña no vamos a cerrar esa pestaña por favor ok esa pestaña que donde te has matriculado el curso que tú ves todo no lo vayas a cerrar porque ese curso lo vamos a copiar y lo vamos a llevar a otro lado a otro curso el curso que yo te voy a dar en estos instantes te voy a dar en estos instantes opción ya entonces Libet en la parte superior izquierda está la palabra Moodle parte superior izquierda Moodle vas a colocarte clic derecho clic derecho sale un cuadro de diálogo ahí está y escoge la primera opción abrir enlace en una pestaña nueva abrir enlace en una pestaña nueva ahí y se abre la pestaña ahí nos quedamos y hacemos clic en inicio del sitio y hacemos clic en inicio del sitio ahí está muy bien bajamos un poquito Libet bajamos un poquito por favor bajamos por favor y nos vamos a ir todavía no te vayas no vayas a dar clic mira acá y dice matemática física UCT y hay primero segundo tercero cuarto y quinto vamos a ver en qué grupo estás vamos a ver en qué grupo estás ¿correcto? vamos a ver en qué grupo estás Libet ¿podrías ingresar por favor a tu aula virtual de la UCT a tu campus? ¿podemos ingresar a tu campus? muy bien Libet ojo nos regresamos al campus por favor nos regresamos al campus por favor mira ahí y en materiales en la sesión en la semana 4 sesión 10 en materiales está grupos está la opción grupos debajo de insumos ¿ok? todos ahí por favor todos ahí por favor ¿sí? ya están en grupos por favor buenas tardes sí buenas tardes ya muy bien ahí está ojo estamos yendo poco a poco ahí está cargando el pdf ahora vas a buscar tu nombre y apellido vas a buscar tu nombre y apellido ¿ok? y está por colores el color celeste subimos un poquito Libet subimos un poquito por favor el color celeste es el primero color celeste y este el primero bajamos Libet el color naranja es el segundo mira ahí ve el color naranja es el segundo grupo el color gris es el tercer grupo bajamos Libet es el tercer grupo el cuarto grupo es el color amarillo mira ahí está el cuarto grupo y el quinto grupo es el color verde entonces tú estás asignado por grupo profesor pero yo ya tengo mi grupo no, no tiene nada que ver es solamente circunstancial yo les he agrupado para crear la actividad que les voy a dar ahorita Libet por favor ubica tu apellido y en qué grupo estarías Libet Libet estaría en el tercer grupo si quiero ¿correcto? Libet estaría en el tercer grupo muy bien Libet nos dirigimos por favor a el campus nos dirigimos por favor a la plataforma virtual no, esa no es ciérralo esa ventanita para que no te equivoques Libet esa es a ciérralo porque ya estás dentro muy bien ahora nos regresamos pues nos regresamos ahí al inicio de la plataforma virtual nos ingresamos al inicio de la plataforma virtual y nos vamos a debajo de miscelánea dice matemática y física estamos en inicio del sitio estamos en matemática y física y nos vamos a ir a mat tercero porque Libet está en tercero hace clic en tercero hace clic en tercero ahí está bajamos un poquito Libet y Libet se va a matricular en el curso que tiene su nombre ¿cuál es? ahí está mira ¿cuál es tu nombre Libet? ¿tu apellido? Siquero Banante Libet Leslie entonces ustedes ¿qué van a hacer? van a ir al pdf van a buscar su apellido y dependiendo del color se van a ingresar al grupo ¿no? al inicio grupo ahí te vas a iniciar y vas a buscar tu apellido y vas a hacer clic sobre tu apellido por favor vas a hacer clic sobre tu apellido hacemos clic sobre tu apellido Libet ahí está Libet muy bien muy bien y en la parte superior le sale Siquero Banate Lilibet Leslie ahí está ¿no? bajamos bajamos por favor bajamos opciones de matriculación automatriculación no requiere clave de matriculación matricular 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 hacemos y ahí está ahí está Lilibet y ahí está Lilibet pero Lilibet ahorita no puede hacer nada no puede crear un tema un video un foro no puede hacer nada no hay nada todavía en su curso ella ahorita lo va a lo vamos a este implementar ¿ok? llegamos hasta esa parte por favor llegamos hasta esa parte por favor buenas tardes llegamos hasta esa parte si profesor si todos todos por favor todos hasta esa parte por favor me confirma si profesor si profesor si todos alguien que todos estamos ahí si profesor buenas tardes si todos ahí por favor perfecto muy bien genial ahora yo les voy en su curso yo les voy a asignar el rol de docente en su curso yo les voy a asignar el rol de docente para que ustedes puedan editar su curso ¿correcto? editar su curso Lilibet dejamos de compartir por favor Lilibet dejamos de compartir por favor muy bien entonces permítanme por favor como yo soy administrador de la plataforma como yo soy administrador de la plataforma les voy a ustedes a asignar como yo soy les voy a asignar ¿no? les voy a asignar como les voy a asignar como como profesor ya entonces presten atención ya no se vayan estoy con Lilibet la primera que le voy a asignar es a Lilibet Lilibet está en tercero miren voy a ingresar a su curso matemática física si quiero vanate Lilibet Leslie abro su abro y le voy a asignar como administrador el rol de profesor para que ella pueda ir ¿no? pueda este implementar su curso su curso entonces ahí me voy a ir a participantes y ahí ya lo veo a Lilibet Leslie si quiero hago clic en el lapicito que reitero no tiene nada que ver con el señor Castillo despliego miren ahí y doy clic como profesor igual muy bien Lilibet Lilibet voy a dejar de compartir por favor Lilibet voy a dejar de compartir ¿ok? ¿podrías compartir tu pantalla por favor Lilibet ¿podrías compartir tu pantalla por favor Lilibet esperamos que nuestra compañera Lilibet ahí está Lilibet ahí está muy bien ahí está muy bien Lilibet lo único que vas a hacer Lilibet en la parte superior derecha parte superior derecha está actualizar ¿no? está mira la casita parte superior izquierda perdón parte superior izquierda está la casita y ahora vas a actualizar esta flechita circular la flechita circular ahí da clic ahí por favor al actualizar Lilibet al actualizar Lilibet nos vamos a la parte superior Lilibet a la parte superior Lilibet sube sube más no no sube ahí mira al darle se le ha activado en el lado derecho activar edición miren activar edición entonces como yo le he dado como yo le he dado antes no salía ese botoncito como yo le he dado el rol de profesor ahorita Lilibet va a poder editar hacemos clic en activar edición Lilibet hacemos clic en activar edición clic ahí y miren cómo le sale y ahí miren le salen los lapicitos que donde ella va a tocar un encabezado va a colocar una imagen de su tema y lo cree y lo que ella crea conveniente correcto ya se ha activado edición mira subimos Lilibet desactivar edición subimos por favor desactivar edición miren y desaparecen los lapicitos activar edición no activar edición miren y otra vez aparecen las opciones de edición de editar entonces de manera individual por favor yo voy a ir llamando a ustedes para activarles para activarles al igual que Lilibet correcto Lilibet dejamos de compartir por favor Lilibet entonces por favor si si por favor buenas tardes entonces permítanme compartir ya les voy llamando presente me señalan ya presente por favor me señalan presente por favor ya entonces ahí está vamos al grupo número uno todos ya se matricularon en su grupo que tiene su nombre y apellido me confirman por favor todos ya se matricularon por favor si si profesorio si si profesorio todos deberíamos estar si muy bien muy bien profesorio no pude por favor no sé a ver si me puede apoyar no pude no pude en en dónde estás Josué en qué parte te has quedado en la matriculación al grupo matriculación al grupo ah ya muy bien Josué Arribas Plata mira te voy a compartir vas a ir a tu aula virtual miren ahí te voy a enseñar mi amigo permítanme por favor en tu aula virtual si en tu aula virtual por favor si en tu aula virtual estás viendo ahí el aula virtual correcto si Arribas Plata correcto ya muy bien ahí está mira está este PDF grupos está este PDF grupos correcto si abre ese PDF grupos y busca tu apellido ya tu apellido es el grupo que está en el grupo número uno Arribas Plata Romero Josué correcto correcto una vez que ya sabes que estás en el grupo uno te diriges nuevamente te diriges nuevamente ok al aula virtual que estamos editando y te vas a inicio mira el panel de la derecha inicio te vas inicio y te vas a la parte final y dice categorías matemática física tú estás en el primero ya haces clic en el primero y buscas tu nombre tu apellido ahí está Arribas Plata Romero hace clic ahí por favor ya y ahí estás matriculado ya haz clic ahí por favor baja baja y abajo va a decir matricularme en la parte inferior dice matricularme hay un botoncito que dice matricularme sí ya hazlo clic ahí por favor y ya está muy bien querido amigo muy bien entonces por favor del grupo quien más por favor al igual que su compañero tiene inconveniente para ayudarle por favor ninguno muy bien ninguno muy bien excelente equipo vamos a terminar antes entonces mucho más antes su examen y brevemente terminado muy bien entonces por favor ahora vamos a voy a llamar por lista por favor voy a llamar por lista atentos por favor para que me digan este para activarle como docente ok se encuentra Ávila Ávila buenos días se encuentra Ávila Caldas sí profesor buenas tardes presente muy bien vamos a activarle a Paldas Arribas Plata también se encuentra Arnau Zarelli me parece que sí se encuentra Arnau presente profesor muy bien ahí está Alvarado Quiñones no se encuentra muy bien Alvarado Lozano Alvarado Lozano muy bien no Alvarado Lozano Jaime tampoco muy bien Alvarado Rodríguez Arón presente profesor muy bien ahí está Aldian Guerrero Katy Esperanza Aldian no está Agüero Hualcas Agüero Hualcas no sé Agüero muy bien no está bien perfecto entonces por favor a cada uno de ustedes le voy a ir activando su opción de docente ya su opción de docente muy bien Ávila Calas Lenin estás observando confírmame sí profesor está observando ya estás ahí mira estudiante y te voy a asignar el rol de docente profesor ok y guardar guardar ahora Lenin en tu aula virtual te vas a ir a la parte superior izquierda y en los botoncitos de atrás adelante hay una actualizar haz clic en ese botoncito presiona F5 y te va a salir el botón activar edición correcto activar edición me confirmas por favor ok ahora vamos con ahora vamos con Arribas Plata Romero a ver vamos a ver Arribas Plata ya está profe muy bien genial Arribas Plata igual que tu compañero Lenin ya ¿me confirmas Arribas Plata? sí profesor sí ingresa tu aula virtual actualiza tu aula virtual y va a salir ya activado la opción activar edición ok muy bien continuamos con Arnau Torres Zarelli Arnau Torres Zarelli ahí está Zarelli ok vamos a asignarle el rol de profesor Zarelli ¿me estás escuchando? buenas tardes sí profesor ingresa tu aula virtual y actualiza por favor y ya se debe haber activado el botoncito activar edición muy bien y finalmente Alfaro Arón a ver Alfaro participante ahí está Arón perdón Arón esteña Arón vamos a darle el rol de profesor guardados Arón ¿me confirmas por favor? actualiza tu aula virtual Arón ¿sí? actualizando profesor muy bien perfecto muy bien muy bien ahí está ya le hemos compartido a cada uno de ustedes muy bien Ávila Caldas si pudo ver ¿sí? yo ya activé muy bien genial genial amigo perfecto Arribas Plata confirmame sí profesor muy bien excelente Arnau Zarelli confirmame sí profesor sí profesor muy bien Arnau Alfaro Rodríguez perdón Alfaro confirmame sí profesor actualizó muy bien está activar edición ¿no? está activo el botón activar edición sí sí profesor genial muy bien entonces vamos con el segundo grupo por favor vamos con el segundo grupo vamos con el segundo grupo a ver veamos el segundo grupo segundo muy bien vamos con el segundo grupo por favor por favor Chinchay Víctor se encuentra Chinchay Víctor se encuentra muy bien genial Chacón Pedro buenas tardes Chacón Pedro nos encuentra Campos Guayanay Campos Guayanay presente presente profesor buenas tardes genial buenas tardes amigo ahí aquí vamos con él calle Benítez calle Benítez presente profesor acá muy bien genial bravo Chinchay bravo Chinchay muy bien bravo ahí está bravo Bayona Rivas no se encuentra no se encuentra Barriento presente profesor Bayona presente perfecto Barriento Chiloque Barriento Chiloque presente profesor presente muy bien Bacayá o Bacaya Chávez Bacaya muy bien no se encuentra entonces vamos a activar a cada uno de ustedes ok a ver veamos con Chinchay vamos a darle a Chinchay la opción profesor guardar Chinchay actualiza tu habla virtual por favor ahora vamos con campaña a ver campaña campaña muy bien profesor guardar muy bien ya está campaña campaña actualiza por favor campaña actualiza por favor tu habla virtual muy bien vamos con calle vamos con calle vamos con calle profesor muy bien ahí está calle actualiza por favor nada profe ahorita vamos a revisar por favor todavía estamos poco a poco muy bien genial luego vamos con bravo vamos a ver bravo bravo acá está bravo profesor guardar muy bien ahí está bravo actualiza por favor cuando actualicen en la parte superior derecha de su pantalla luego de actualizar el icono que está en el lado extremo superior izquierdo es un circulito con una flechita o si no presionan F5 de su computadora les va a salir un botoncito de color azul activar edición bravo ya se hizo por favor continuamos con Bayona Bayona a ver que nos dice Bayona Bayona todavía no has ingresado Bayona Bayona disculpe yo le comuniqué que no tengo ahorita una laptop ya muy bien entonces ya está solamente cuando vas a ingresar por favor ahí te matriculas correcto Bayona ya ok profesor no se preocupe ya está muy bien gracias Bayona ya tomé nota Bayona es de matemáticas y finalmente Barriento a ver veamos a Barriento Barriento ahí está muy bien Barriento perdón Barriento solo que todavía no me corrigen profesor ahí está José Francisco Barriento Chiroque ahí está José Francisco actualiza por favor y confirmame actualiza y confirmame por favor José Francisco sí profe ya salió activar la edición muy bien genial Chinchay confirmame por favor no no profe nada no puedes a ver puedes compartir Chinchay por favor ya un ratito ya dejar de compartir prestemos atención los demás por favor mientras Chinchay miren cómo van a ser miren cómo van a ser si ven ahí a ver muy bien ya estás en matemática y física muy bien no estás tú no ya ahí está bien amigo ahí está hasta ahí estás bien ahora mira lo que vas a hacer ahí no me acérdate ahí no me acérdate ahora debajo de donde estás ahí está la palabra Moodle ¿correcto? ya ya clic derecho clic derecho abrir la primera opción no 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 ya te haz clic ahí hasta ahí haz clic ahí despacio despacio ahí querido amigo ahí tranquilo ahí clic ahí genial ahí ahí se ha abierto se ha abierto una nueva pestaña en la parte superior ha salido área personal haz clic en la segunda ahí ahora en el lado derecho hay un panel de tareas se llama inicio del sitio hay tres lignitas clic ahí clic en las líneas en las líneas haz clic en las líneas clic ahora aparece desaparece ¿correcto amigo? clic apárecelo muy bien clic inicio del sitio inicio del sitio muy bien bajamos querido amigo bajamos bajamos ¿tú a qué grupo perteneces? número dos ya ingresa segundo ahí estás ahora ¿cuál es tu nombre por favor? primero ahí hazlo clic muy bien y ahí estás mira bien haz clic en activar edición ahí está muy bien bajamos por favor bajamos mira cómo sale si está activar edición ahora haz clic sobre desactivar edición ya así ok ahora déjale en activar edición déjale en activar edición ahora chinchay escúchame al lado donde ha salido curso chinchay dice área personal haz clic en la pestaña área personal arriba no 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 ahí no atrás atrás colócalo atrás colócalo atrás despacio 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 ahí ahí quédate tranquilízate ahí en la parte superior en la pestaña dice área personal parte superior pestaña al lado de Gmail sube 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 en la pestaña arriba en la pestaña dice whatsapp correcto primera pestaña dice whatsapp ya ya en la anterior ahora en la anterior área personal ya haz clic ahí ahora inicio del sitio panel de tarea inicio del sitio muy bien ahí está si bajamos por favor bajamos ya miscelánea miscelánea muy bien miscelánea bajamos matemática y física ya ahí te quedas esas dos pestañas no lo debes cerrar correcto amigo Chinchay ah ok ok bro ahí te quedas no me vayas a cerrar esas dos pestañas correcto genial dejamos de compartir dejamos de compartir muy bien querido por favor muy bien entonces Chinchay ya me confirmó por favor me confirma campaña todo correcto campaña campaña bueno no me escucha campaña calle confirmame por favor calle ya lo dije profesor se aparece genial genial bravo Chinchay por favor bravo Chinchay ya les respondí mensaje si ya estoy genial bayona bayona es el que me dice que no puede ingresar todavía y este barriento chiroque José confirmado profesor confirmado muy bien confirmado campaña confirmame por favor está escrito en el chat profesor porque tiene mal su audio ay así es en el chat señala muy bien a ver veamos todo bien muy bien genial muy bien profesor de campus guayanay falta activar para campus guayanay que grupo eres que grupo eres el 2 grupo 2 a ver veamos donde has estado campus guayanay que cuando te he llamado si si yo lo he contestado ah si campus a ver amigo vamos a ver a ver campus guayanay participante ahí estás muy bien te voy a colocar como profesor muy bien ingresa a tu habla virtual y actualiza amigo ok ya muy bien muy bien ahora si vamos con el grupo número 3 vamos con el grupo número 3 ahora que estoy haciendo yo yo estoy haciendo el rol de administrador ustedes están como rol de estudiante y de docente correcto de estudiante y de docente vamos a ver el tercero por favor eso es lo que hacen los administradores cuando administran una plataforma virtual me confirman por favor escalante palomino escalante palomino no hay muy bien elías aguilar ruiz elías aguilar no hay muy bien elías aguilar echevarría rivero echevarría rivero echevarría rivero no muy bien crisanto córdoba crisanto presente profesor muy bien crisanto correa cosio correa cosio me confirma por favor no hay correa muy bien coronado yarlequé me confirma por favor coronado coronado yarlequé muy bien profesor correa cosio en el chat correa cosio en el chat a ver veamos tiene problemas con su audio y su internet correa cosio correa correa pero como sabemos si ya te has matriculado correa cosio hay que verlo a ver correa cosio lo voy a explorar ahí está correa cosio muy bien a ver luego luego muy bien coronado yarlequé no me dice quien está muy bien chiroque campos chiroque campos por favor presente profesor muy bien chinguel denis presente profesor muy bien entonces iniciamos la activación iniciamos la activación correcto iniciamos con crisanto muy bien crisanto genial crisanto crisanto por favor ingresa a tu aula virtual y actualiza por favor a ver correa correa si ha logrado matricularse ah no se ha logrado matricular correa todavía confirmado no se ha logrado no se ha logrado matricular correa a ver si va a tomar nota acá correa cosio crisanto confirmado muy bien gracias amigo vamos con chiroque a ver vamos con chiroque vamos con chiroque muy bien muy bien guardar muy bien chiroque por favor actualiza chiroque por favor actualiza vamos con chinguel vamos con chinguel por favor vamos con chinguel por favor ya está profesor muy bien chiro muy bien este chiroque ahora chinguel actualiza por favor ya está muy bien genial correa cosio como hacemos con correa cosio por favor a ver veamos correa cosio como hacemos con nuestro compañero correa cosio para que no se quede correa cosio confirmame en el chat que estás en la plata ingresa acá correa correa cosio que tendría que decirme en qué parte estás correa cosio o mejor correa voy a dejar de compartir y confírmame si puedes compartir pantalla por favor correa cosio brevemente y lo hacemos rápidamente correa cosio por el chat confírmame si puedes compartir pantalla me parece que ah con la red entonces correa cosio en la grabación y vas haciendo las actividades porque ya no encuentro otra solución querida mía ok en la grabación están los pasos ya pero tu tu aula ya está tu aula ya está ya muy bien entonces vamos con el siguiente grupo por favor vamos con el siguiente grupo que es el número cuatro vamos con el grupo Sánchez Chunga por favor Sánchez Chunga no hay muy bien Sánchez Acosta Roy Sánchez Acosta Roy si profesor presentes muy bien profesor si si en el mismo problema profesor estoy descargando el navegador este ah Roy en tu caso es que no puedes no no sé cómo ayudarte querido amigo no sé cómo ayudarte descargue el opera descargar opera 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 o p e r a y lo instalas es rapidito y ahí vas a ingresar rápido ok Roy ya 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 ahí lo descargas lo instalas y me avisas y ahí lo hacemos rápidamente correcto amigo ya profesor muy bien entonces Acosta todavía lo dejamos un rato Salvatierras y Fuentes Salvatierras presente presente profesor Quiroz Pulache Quiroz Pulache no hay Peña Pintado Peña Pintado presente profesor presente muy bien Guamaní Quispe Guamaní Quispe presente profesor muy bien Heredia Tiparra Heredia Tiparra o Tiparra González Llanos Lidia Gonzano González Llanos Lidia no Escuadra Domínguez Alejandrina presente profesor muy bien genial entonces vamos vamos actualizando a Salvatierra por favor vamos actualizando a Salvatierra Auder profesor Auder actualiza tu aula y me confirmas vamos con Peña Pintado Sara Sara vamos con Peña Pintado Doraldina actualiza tu aula por favor y me confirmas vamos con Guamaní Salvatierra Salvatierra ya se actualizó profesor muy bien genial amigo Salvatierra Peña también Pintado Peña Pintado muy bien amigos genial vamos con nuestro compañero Guamaní Dolores no estás activa Guamaní no has ingresado a tu curso confírmame he matriculado profesor ya en qué parte te has quedado puedes compartir tu pantalla ya ya un ratito espérate un ratito ahorita te ayudamos este Escuadra Domínguez Alejandrina a ver veamos Escuadra Domínguez Alejandrina vamos a darle su rol de profesor listo Alejandrina actualiza tu aula virtual por favor y me confirmas Alejandrina Sí ya está profesor Muy bien genial entonces por favor Dolores por favor comparte por favor comparte por favor si fueras tan amable Dolores si puedes compartir por favor estoy compartiendo ahí está muy bien muy bien Dolores ahí está compartiendo espere un instante por favor ahí está ya ya estás adentro ¿no? muy bien ahí te quedas ¿ya? ahí por favor hace clic en miscelánea amiga en la parte inferior dice categorías hace clic en miscelánea hace clic ahí muy bien bajamos bajamos vayan observando por favor los demás para ver cómo deben estar con nuestra compañera Dolores vamos a poner el ejemplo ¿ya? hacemos clic en matemática y física hacemos clic en matemática y física muy bien Dolores muy bien bajamos 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 muy bien ya hay una clave de matriculación te voy a enviar por favor Doralina al chat del MIR si me comprendes Doralina ¿sí? sí profesor es Dolores es Dolores a Dolores perdón Dolores en el chat del MIR hay una contraseña cópialo y pégalo por favor Dolores en el chat del MIR ve al chat del MIR si me comprendes Dolores ahí está muy bien matricularme clic en matricularme muy bien Dolores genial ya ahí estás amiga espérate un ratito está cargando bajamos un poquito y está cargando está cargando ¿qué pasó? no, no has copiado bien bórralo bórralo yo te dicto a ver cópialo y pégalo bien por favor ahí está copiar muy bien Dolores pegar matricularme ahí estás bajamos amiga cerrar cerramos todo nunca nunca cerramos todo nunca ya está ahora sí vamos a la parte superior ya esa pestaña no me lo vayas a cerrar este Dolores ¿correcto? ahora mira en la parte superior izquierda está la palabra Moodle no lo vayas a presionar coloca el puntero nada más parte superior izquierda está Moodle ubícate en la parte superior izquierda clic derecho sobre Moodle clic derecho sobre Moodle clic derecho la primera opción ya está ahí está ahí muy bien ahora hay tres líneas a la palabra de Moodle ¿correcto? hay tres líneas en la parte izquierda parte izquierda ahí está clic no clica clic clic normal anticlic clic ya ya ahora aparece apárecelo ahí está clic otra vez Dolores hacemos clic ya ahora ve ese panel ve a inicio bajamos inicio 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 muy bien clic en inicio muy bien ahora nos vamos a la parte a la parte final vamos a la parte final de esa pantalla bajamos bajamos ya ¿qué grupo eres Dolores? cuatro ingresa a cuarto ya está ahí está muy bien bajamos a la parte final ahí busca tu nombre por favor Dolores ahí está muy bien muy bien Dolores clic ahí ingresa muy bien Dolores matricularme matricularme muy bien bajamos por favor a la parte final ahí está Dolores ahora no te vayas a mover Dolores esas dos no dejes de compartir espera un ratito va a la parte superior ve a la parte superior Dolores ve a la parte superior y ven que debajo de la ruedita de color azul no hay nada ahorita va a aparecer Dolores el activar edición ya permíteme un ratito no te vayas ya un ratito permíteme un ratito ahora sí recuerda ahora sí Dolores ¿no? al lado al lado izquierdo de la pantalla hay una casita ¿no? debajo de WhatsApp hay una casita al lado sube, 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 sube no hay una casita ya al lado izquierdo ahí está el botón actualizar el otro el que sigue actualizar clic y ahí se aparece y ahí aparece activar edición todos por favor activen edición todos tienen que estar en el lado derecho en el lado derecho superior derecho a activar y ahí así deben aparecer todos para generar los cambios ¿correcto? ¿correcto? muy bien todos por favor hicieron eso por favor todos ¿cómo van? ¿cómo vamos? por favor sí profesor ahora Dolores un ratito por favor Dolores no vaya todos por favor debemos tener como mínimo activo las siguientes pestañas así como está Dolores Dolores primero está activo su curso siguiente pestaña Dolores siguiente pestaña Dolores no, 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 no al otro al anterior curso matemática ahí está esas dos pestañas debe estar abierto tu correo de Gmail debe estar abierto tu correo de la otra pestaña debe estar abierto tu correo de Gmail ahí está clic, clic debe estar abierto tu correo de Gmail y debe estar abierto tu plataforma de la UCT ingresa a UCT ahí está eso tiene que estar ahí ¿ah? alguna pregunta por favor si no nos vamos a nuestro primer tiempo por favor alguna duda o consulta por favor todos por favor todos ok hasta ahí llegaron hasta ahí llegaron por favor ok ¿se confirma? gracias Dolores gracias Dolores les dejamos de compartir ¿alguna pregunta por favor? ¿alguna pregunta? hola buenas tardes si están ahí sí profesor todo claro sí profesor todo 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 ok 4 con 54 5 con 10 la segunda parte para implementar su aula virtual ¿correcto? y les dejo su única actividad que es hasta el día de domingo minutos antes de la medianoche y activo su examen para que den su examen ¿correcto? y ahí y ahí quedamos por el día de hoy ¿ok? entonces 5 con 4 con 55 5 con 10 retomamos no se vayan a ir por favor no se vayan a ir 5 con 10 retornamos ¿ok? primer entretiempo primer entretiempo 2 3 0 por la 2 2 2 Gracias. 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 Buenas tardes con todos, buenas tardes. Buenas tardes, profesor, la disculpa del caso, yo recién voy llegando, como informé en la mañana, yo soy tutor de un grado y lastimosamente la mamá de un estudiante acaba de fallecer el día de hoy, y yo como tutor, el colegio me citó a una reunión de urgencia y honestamente mi trabajo queda en su llana, yo estoy en Piura, tuve que viajar y recién voy llegando y como que no sé cuál es el... Ya, querido amigo, presta atención, lo vamos a hacer rápidamente, presta atención, 5 minutos nomás, correcto, querido amigo, presta atención, por favor, presta atención, ok, te voy a compartir, presta atención Jorge, te voy a compartir en el chat de Smith la siguiente dirección, correcto, te voy a compartir en el chat de Smith la siguiente dirección, correcto. Ok, profesor. Por favor, rápidamente, 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 si no, nos retrasamos, un correo de Gmail. Entonces, vamos a actualizar acá, un correo de Gmail, vamos a... Un correo de Gmail. Ya está, profesor. Ya, muy bien, espérate rapidito, por favor. Muy bien, ok. Usuario, rápidamente, espérate. Vamos a crear un nuevo usuario. Rápidamente, estamos con José Sánchez. José Sánchez, muy bien. José Sánchez. José, ando ingresando a ese link, por favor, ¿correcto? Sí, ya estoy, profe, me está pidiendo un correo y una contraseña. Ahora, un ratito, espérate rapidito, espérate rapidito, no te preocupes, déjame un minutito nada más. Ahora, un ratito, espérate rapidito, no te preocupes, 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 no te preocupes. Para esa cuenta, por favor, en el chat del MIG, por favor, José. Ya, ok. Ahí está tu usuario y ahorita envío tu contraseña. Ya. Espérate un ratito. Ok, pega. Ahora sí, comparte tu pantalla rápidamente, José. Comparte tu pantalla rápidamente, voy a dejarle compartir. Rápidamente. Por favor, nos hemos compartido con, ¿quiénes faltan para compartir su aula, por favor? ¿Quiénes faltan para compartir su aula? El grupo 5, profe. Ahorita vamos de inmediato con el grupo 5 con sus compañeros. Muy bien. Y regresa ahí, por favor. Ya, ahorita lo hacemos contigo también, David, ¿ya? ¿Ya? No, ahí no colapes correo, coloca tu usuario que te va a dar. ¿Sí? ¿Dalila? Ya. Copia y pega, copia y pega para que no te equivoques. Muy bien. Ahí estás corriendo mal, por favor, querido amigo. Copia bien, copia lo que te he mandado. A ver, falta un ratito, por favor. Ya, ahora nuevamente, por favor, nuevamente. Igual nuevamente. Acceder. José Sánchez, falta el usuario. Ahí está. No te vayas a olvidar, por favor. Ya, muy bien. Ahora, por favor. Hay en el panel de tarea del lado derecho, inicio del sitio. Inicio del sitio. Área personal debajo. No, 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 no. Panel de tareas, lado izquierdo. Panel de tareas, lado izquierdo. Inicio del sitio. Baja el otro. Ahí, clic. Muy bien. Bajamos, por favor. Bajamos, querido amigo. Bajamos, bajamos. ¿Ya? Miscelánea. Clic en miscelánea. ¿Ya? Cerrar. Clic en miscelánea. Correcto. Matemática y física. Clic. Muy bien. Bajamos. Ahí te va a salir. En un cuadrito dice clave de matriculación. En el chat del MIT está la clave de matriculación. En el chat del MIT está la clave de matriculación. Selecciona, copia y pegas, por favor, para que no te equivoques. Rápidamente, por favor. Muy bien. Muy bien, querido amigo. Cierra todo, cierra todo. Ya, nos vamos a la parte superior. ¿Sí? Nos vamos a la parte superior. Ahí te quedas. Esa pestaña no la cierras. En la parte superior derecha está Moodle. La palabra Moodle. Parte superior derecha. Parte superior derecha. Ubícate. Parte superior izquierda, perdón. Parte superior izquierda. Parte está la parte. Clic derecho sobre Moodle. Clic derecho sobre Moodle. Clic derecho. Clic derecho, por favor. Abrir nueva pestaña. Clic derecho. Ahí está. Ahora, el panel de tarea, hay tres líneas. Tres líneas al lado de Moodle. Parte de izquierda. Ya, clic. Ya, aparecelo. Acuérdate. Debajo, inicio del sitio. Inicio, inicio del sitio. Clic, inicio del sitio. Genial. Ahora, por favor, baja. Baja la parte final. ¿Ya? ¿Cuál es tu apellido? ¿Cuál es tu apellido? Sánchez. ¿Cuál es tu apellido? Red MNO, PQ, R. Sánchez, Josué. ¿Sánchez y Arlequé? No, Sánchez Chunga, ¿no? Ah, perdón. Este es de... ¿Prendiste un ratito? Sánchez Chunga. Espera, hace un ratito, por favor. Sánchez Chunga. Vamos a ver MNO, PQ. ¿Dónde está Sánchez? R, C, D, F, G, H, I, J Ya, grupo 4 Ingresa, matemática 4 Cuarto grupo Matemática 4 Ahí está Baja por favor, gracias Dalila Gracias Dalila Busca tu nombre Haz clic sobre tu nombre Ya está Ya, quédate ahí No te vayas a mover, quédate ahí ¿Correcto? Bajamos Automatricularte Matricularme Matricularme Ahí te quedas No te vayas a mover, José ¿Correcto? No te vayas a mover Espérate rapidito No te vayas a mover, por favor Ya Muy bien Ya este, José Actualiza tu página Actualiza tu página F5 O actualizar Ya En la parte superior derecha Debajo de una ruedita Está un botón de color azul Activar edición Haz clic en activar edición Ahí te quedas amigo ¿Correcto? ¿Correcto? Ya Dejar de presentar, por favor Roy Lo hacemos brevemente ¿Te parece? Roy Sí, profesor, sí ¿Ya lo lograste hacer o todavía no? Sí, profesor Sí, ya Descargué Descargué otro navegador Y por ahí sí está Está bien ¿En qué parte estás, este Roy? ¿En qué parte estás? Le presento, por favor Rapidito Sí, sí, Roy De una vez De una vez ¿Roy? ¿Presentamos? A ver, vamos con escalante Mientras de eso Ahí está Roy Ahí está Roy Ya, Roy Perfecto ¿Qué grupo eres, Roy? ¿Roy? Cuarto grupo, profesor Ya, ingresa al cuarto grupo Ingresa al cuarto grupo Rápidamente, querido amigo Ya, ingresa Click Ahí está, muy bien ¿Bajamos? ¿Maticularme? Ya Ya me maticulé, profesor Ya, espérate rapidito Ahorita la vemos ¿Tú eres? Espérate, por favor Sánchez Tú eres Roy Sánchez Acosta Espérate rapidito Sí Muy bien Muy bien Muy bien, Roy Actualiza Actualiza F5 F5 Actualiza Ya, profesor Ya Ya Pero no se sale No sale activar edición Roy Sánchez Acosta Roy A ver, otra vez Espérate rapidito Sí está Ya está activado Sánchez Acosta Roy Sí, sí Sánchez Acosta Roy Sí, profesor Pero no sale activado Tu opción A ver Actualiza F5 O en la parte superior derecha Actualiza No, no, no Parte superior izquierda Parte inferior No A la izquierda A la izquierda Al otro lado Están las flechitas Que van hacia atrás Y hacia adelante Y hay una flechita De color No, una flechita Como un ícono Como una flechita redonda Actualiza En el otro No, no, no Ingresa No, no Ahí no más Roy Tranquilízate En la parte En los botones De atrás Adelante De la opera Eh A ver Un momento acá Ya Actualiza Actualiza Ese de ahí En el opera En el opera A ver, otra vez Comparte por favor Comparte por favor Comparte por favor Querido amigo Roy ¿Podrías compartir por favor? Sí profesor Ahí está compartiendo Roy Muy bien Ya Muy bien Roy Ahí está Muy bien Ahora Inicio del sitio Inicio del sitio Roy Bajamos por favor Bajamos 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 a la parte final Miscelánea Hacemos clic en miscelánea Miscelánea Ok Matemática y física Roy Bajamos Matemática y física Ahí está Ahora Quédate ahí Roy No te muevas Al lado superior Al lado superior Izquierdo Está la palabra Moodle No, no, no Ahí clic derecho Abrir nueva pestaña La primera opción Clic derecho No, no, no Estás abriendo Atrás Atrás Dale atrás Abrir nueva pestaña Nueva pestaña Y la primera opción La primera opción La primera Ahí está bien Sube, sube, sube La primera Esa Clic Ya Uy, ¿qué pasó? Si no te vas a confundir Amigo Estás utilizando ¿Cuál estás utilizando? Ya Ya, a ver Y ahí está Mira, a ver Ahí dice dos cuadritos Matemática, física Y Sánchez Acosta Ramos Haz clic sobre Sánchez Acosta Ramos Ahí 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 Ahora Perfecto Ya Ahí estás Ya Haz clic en activar edición Haz clic en activar edición Parte superior derecha Ahí te quedas Ahora Mira, estás en esa pestaña Ahora regresa a la otra pestaña Cursos Estás activo curso Arriba, arriba En la parte superior izquierda Ya Haz clic en otra pestaña Haz clic ahí Clic Ya No, ahora abre una nueva pestaña En el signo más Abre ahí Ahí vas a abrir A ver No, ya déjalo Ah, estás con el bocila Ya Cierra la nueva pestaña Cierra la nueva pestaña Acosta Muy bien Ciérralo Ya Ya Ándate al curso Sánchez Acosta Ándate al curso Sánchez Acosta Ahí Clic Sobre Moodle No lo vayas a dar clic Colócate nada más No lo des clic Clic derecho Ya La primera opción Ya Haz clic ahí Muy bien Área personal Está cargando Haz clic en área personal Inicio del sitio Inicio del sitio Bajamos por favor Bajamos Bajamos Misceláneo Misceláneo Correcto Bajamos Matemática y física Muy bien Ahí te queda No me cierras esas dos pestañas Nueva pestaña Roy Por favor Todos seguimos el ejemplo de Roy Nueva pestaña Nueva pestaña Tu correo de Gmail Roy Tu correo de Gmail Tu correo de Gmail Ábreme tu correo de Gmail Y ahí nos quedamos Roy Dejamos de compartir ¿Qué más falta por favor? ¿Qué más falta por favor? Rápidamente ¿Qué más falta? Procedo yo falto Escalante Ah Escalante ¿Qué grupo eres Escalante? Para pasar por el grupo 5 Tercer grupo Número de orden 27 No, no, no ¿Pero qué grupo? 1, 2, 3 o 4 3, 3 Tercer grupo 3 Perfecto Ahorita lo vamos a pasar Grupo 3 Me repito este apellido Escalante Salomino Escalante Pedro Muy bien amigo Ya estás Ya estás amigo tú Ya estás como Ya estás como profesor Sí, sí Pedro Escalante ¿Ya estás como profesor? Sí, falta Actuar la edición No es lo que Ya está También actualiza A ver Comparte rápidamente Tu pantalla ¿Puedes compartir Pedro? Pedro Confírmame Si puedes compartir Está lento El internet No se va a demorar Ah ya Muy bien Profesor Carlos Sí Un favor ¿Podría mandarme Su correo? Está en el aula virtual Querido amigo Está en el aula virtual Ingresa a toda la virtual Ahí está C.vis Arroba OCT P.U.P.I. Por favor Ahí está querido amigo José Ya profe Ahí le estoy enviando algo Ojalá Muy bien Amigo Gracias Mientras nuestro amigo Pedro Orlando Va tratándose De hecho Voy enviando a los demás ¿Correcto? Al grupo número 5 Muy bien Estamos en el grupo número 5 Muy bien Grupo 5 Por favor Me confirma Villacorta Altamirano Villacorta Altamirano Villacorta Altamirano No está Velázquez Aguilar Dalila Sí estoy profe Presente Ah Villacorta Muy bien Velázquez Aguilar Dalila Presente Profesor Presente Muy bien Vázquez Arteaga Yurelit Vázquez Arteaga Yurelit Presente Profesor Torres Arroyo Jorge Presente Profesor Muy bien Torres Arroyo Jorge Presente No está Tenorio Rojas Anderson Ah Torres Muy bien Tenorio Rojas Anderson Tenorio Rojas Anderson No está Tenorio Muy bien Entonces vamos a darle pase a Villacorta Villacorta Atención por favor Villacorta Listo Villacorta Actualiza tu aula por favor Actualiza tu aula Villacorta Actualiza tu aula Villacorta Ya está Provo Muy bien Genial Activar edición Active Iniciemos activando edición por favor Estamos Estamos con su compañero Compañera Dalila Velázquez Actualiza por favor Dalila Actualiza Actualiza Dalila Dalila Muy bien Sí profesor Sí profesor ya me parece ya Actualó Sí Actualice Yurelit Vázquez Actualiza por favor Yurelit Yurelit Vázquez Actualiza Sí profesor Se está actualizando Muy bien Genial Y finalmente Torres Arroyo Jorge Actualiza por favor Torres Arroyo Jorge Actualiza por favor Muy bien Muy bien Genial Todos confirmen por favor Que está activo la edición Por favor Todos activen Que Todos por favor Activar edición ¿Sí? ¿Me confirman por favor? Confirmo Villacorta Confírmame Sí profesor Confirmado Muy bien Dalila Confírmame Sí profesor Yo estoy ahí Muy bien Clic en activar edición Yurelit Vázquez Confírmame por favor Yurelit Torres Arroyo Confírmame por favor Torres Arroyo Jorge por favor Sí conforme Muy bien Muy bien Genial Muy bien Entonces continuamos Por favor Continuamos Muy bien Este querida amiga Este Lilibet Podemos por favor Compartir por favor Podemos compartir Lilibet Lilibet Buenas tardes Un momentito Un momentito por favor Un momentito Si no nos vamos a atrasar Por favor Un momentito Muy bien Entonces prestemos atención Ahí estamos Ahí estamos Lilibet Miren ahí por favor ¿Qué pestañas Deben estar abiertos Por favor Vamos de derecha A izquierda Lilibet Deben estar abiertos Por favor Tu curso Vea la parte superior Que debe estar Activado el botoncito Haz clic sobre Desactivar Querida amiga Clic Desactivar Miren ahí Clic Desactivar Y Clic en activar Ahí está Desactivar Debe estar por favor Así Activado Clic ahí Bajamos Lilibet Bajamos Lilibet Y debe estar ahí Lilibet Obviamente ahí le sale Siquero Aquí te debe salir Tu apellido Ahí está Eso es lo que vamos a hacer En estos instantes Ya Eso lo vamos a activar Muy bien Ahora Vamos por favor A la parte Vamos acá por favor Al curso Lilibet ya está Dando unas indicaciones No se preocupe Lilibet Ahora miren ahí Debe estar activado El curso También en la otra pestaña Ese mismo modelo Lo vamos a pasar Del otro lado Correcto Ese mismo modelo Lo vamos a pasar Del otro lado Muy bien Debe estar activado Tu ventana Gmail Siguiente Mira ahí está Gmail Vamos a trabajar Con varias ventanas Ahí está tu Gmail En ese Gmail Por favor Ya ahí Y esté abierto Tu curso virtual Por favor Tu curso El campus UCT Campus UCT Activo El campus UCT Extender sesión Ahí está Ingresa por favor Lilibet Porque vamos a utilizar Ahí está Muy bien Muy bien Nos dirigimos por favor Al curso Siquero Curso Siquero O sea su curso de ustedes Su curso Siquero Ok Miren Lilibet Vamos a colocarlo Un encabezado Un encabezado Vamos a colocarlo Un encabezado Prestemos atención Por favor Dalila Desactivamos por favor Audio Muy bien Ya ahí estamos Muy bien Vamos a colocar acá Un encabezado En la sección Anuncio Vamos a colocar Un encabezado En la sección Anuncio Ya Nos vamos al curso Que ya está terminado Curso Matemática y Física Lilibet Acá arriba Arriba En la pestaña Curso Matemática y Física Arriba Arriba La pestaña 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 Ahí Vamos a Ese curso ya está terminado Miren Y ahí está el encabezado ¿No? Vamos a colocar una imagen En ese encabezado general Vamos a colocar una imagen Ya Tú puedes colocar Cualquier imagen Yo ya tengo la imagen Lilibet Por favor Nos vamos al curso Al campus de la UCT Nos vamos al campus De la UCT Miren ahí Yo ya lo tengo la imagen Y en la sesión 10 Semana 4 Sesión 10 Hay insumos Insumos Hasta ahí Miren Ahí está insumos Observemos Clic en insumos Clic en insumos Clic Lilibet Ahí No, no, no En insumos Lilibet No, no, no Podrías abrir Lilibet Ya Haz clic en insumos Nada más Ahí Doble clic Se descarga Lilibet O se abre Ah, no, no Todavía no Lilibet Ingresa nuevamente Ahí está Atrás Lilibet Atrás querida amiga Lilibet Atrás Ya está Ahí está Cancela Muy bien Miren ahí En su sesión 10 Ingresa a tu curso Lilibet Por favor Por eso Por eso Decía que Abran Ingresa a tu curso Miren Ahí están Todos los cursos Que tienen Ustedes también Lo pueden ver así Ahora Porque ya son profesores Miren ahí Ahí Vamos a la semana 4 Y nos vamos a ir Insumos Haz clic sobre insumos ¿Ya? Ahí está la carpetita Insumos Ahí ahora Despacio Lilibet Bajamos Y vamos a descargar Solamente la imagen Que dice portada 0-1 portada 1x1 Descárgalo Lilibet Y seguido seguro A descargas ¿Correcto Lilibet? Descarga ¿Ya? Muy bien Guárdalo en descargas Ay ya Igual Guardar Dale Dale Muy bien Ahí está Ahora Lilibet Nos vamos Al curso que vamos a diseñar Al curso que lleva Por tu nombre Ok Ahí está Vamos a colocar Luisa imagen ahí Miren por favor Está la Está en el lado izquierdo Avisos Avisos ¿Sí? Lilibet si te ubicas Avisos No hagas clic todavía Avisos Cada vez que me coloco ahí Se activa una franja De color plomo Ok Ahora me voy A la izquierda En esa misma dirección Está editar Al lado de un hombrecito En esa misma dirección A la derecha Ahí está Editar No vamos a dar ahí Sino en la palabra Que dice editar En la parte superior Ahí Ahí por favor En el primer editar Ahí Despliega En el primero Sube un poquito más Hay otra palabra editar No, no En la que está En la parte superior No, no, no Amiga Ahí Despliega Miren, miren dónde Despliega Ahí Despliega Editar sección Editar sección Miren ahí Otra vez Otra vez hazlo Lilibe Otra vez hazlo Atrás Lilibe Miren, miren ahí Por favor Ahí miren No vamos a trabajar Sobre el editar Que tiene un hombrecito Sino el que es Sección Despliega 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 por favor Y editar sección Editar sección Miren primero Es la sección general Es la portada ¿Verdad? Muy bien Ahí dice Resumen Y al lado Hay un signo De interrogación Color Color azul ¿No? Resumen Y hay un signo De color azul Y al ladito Al ladito Del color azul Lado derecho Hay una flechita Mirando hacia abajo Clic ahí por favor Clic ahí Despliego Y damos Centrado Damos centrado Lo centramos Centrado Clic ahí Muy bien Clic ahí Clic Muy bien Ahí vamos a descentrar Ahora Mira a ver Al lado de la carita feliz Hay un icono de imagen Al lado de la carita feliz Miren, miren ahí Hay un icono de imagen Vamos a subir Ahí la icono de imagen Clic ahí Clic ahí Clic Imagen Y buscamos la imagen ¿Dónde está? En el escritorio En tu caso está Lili Ver Ustedes busquen la imagen ¿No? Si quieren pueden descargarlo De internet La imagen La que ustedes creen conveniente Recuerden que está en el escritorio Ahí está Muy bien Seleccionalo Abrir Muy bien Subir este archivo Ya Ahí está Ya La descripción Es necesaria Desactiva La descripción Activa A check Miren, miren Check La descripción No es necesaria Bajamos por favor Ahí La descripción No es necesaria Bajamos a la parte final Y guardar imagen Guardar imagen Bajamos Guardar cambios Ahí está Guardar cambios Muy bien Y ahora va a aparecer En la portada general Ahí está Ustedes pueden cambiar Ya Ustedes pueden cambiar No hay problema Ustedes pueden cambiar ¿Correcto? Muy bien Ahora vamos a colocarle Un registro de asistencia Nos vamos al modelo Por favor Este Lilibet De matemática Curso de matemática Ahí Ahí Por favor Sí Disculpe Disculpe que le interrumpa Una pregunta Este Yo he ido avanzando Más o menos Este Siguiendo el modelo Que usted nos ha hecho Pero le he puesto otra imagen Ya Ya he puesto también El registro de asistencia No hay ningún problema Hay ningún problema Muy bien Luis Continuamos entonces Curso de matemática Por favor Lilibet Clic en curso de matemática Bajamos por favor Lilibet Lilibet bajamos Bajamos Ahí está Ah no ese es el tuyo No vamos al curso de matemática Terminado Lilibet Curso de matemática Terminado En la otra pestaña En la anterior pestaña Pestaña Curso matemática Ahí está Clic Esa es Ahí está Muy bien Bajamos Lilibet Esa es Bajamos Bajamos Esa es Y ahí dice Mira Registra aquí tu asistencia Haz clic ahí Lilibet Vamos a colocar ese enlace Ya Registra aquí tu asistencia Ahí está Vamos a hacer esa asistencia En el aula virtual Ya En la otra pestaña Nos vamos a tu curso Lilibet Nos vamos a tu curso Ya Por favor me confirman que ya insertaron su imagen Buenas tardes Me confirman que ya insertaron su imagen Si Podría repetir por favor Muy bien Muy bien Muy bien Ahí está No se preocupen No se preocupen Recuerden Cómo es la imagen Vamos por favor Lilibet A la parte superior Vamos a la parte superior Lilibet Vamos a la parte superior Acabe Editar De generar Ahí Editar Acá Clic en editar Desplegamos Editar esta sección Editar esta sección Ahí está Bajamos por favor Bajamos Nos vamos a la flechita Y lo centramos Subimos Subimos un poquito más Lilibet Subimos Miren acá está la imagen No lo vas a presionar Lilibet Acá está el icono de imagen Al lado de la carita feliz Hay un icono de imagen Al darle a clic Te va a decir que reutilizas la imagen Selecciona la imagen Ahí está Miren Selecciona la imagen Cierras por favor Lilibet Selecciona si va a aparecer ahí la imagen Pues seleccionar La imagen donde está Bajamos Lilibet Bajamos Lilibet Luego que aparece la imagen Bajamos por favor Bajamos Bajamos Guardar cambios Guardar cambios Ahí está Muy bien Ahora vamos a Vamos a insertar El registro Ok Un registro de asistencia Ahora para eso Nos vamos a la pestaña Del Gmail Este por favor Todos nos vamos a la pestaña Del Gmail por favor Todos nos vamos A la pestaña Del Gmail Lilibet Nos vamos a la pestaña Del Gmail por favor Ya Ahora Como estamos en el Todos ahí por favor Nos vamos al Google Drive En los bolitos Recuerden En este menú de aplicaciones Click Google Drive Click Google Drive Ahí está Abrimos el Google Drive Abrimos el Google Drive Y aquí en el Google Drive Todos sabemos esto Porque ya lo hemos hecho Vamos a crear Un formulario de asistencia Nos vamos a nuevo Lilibet Panel del Drive Parte superior izquierda Nuevo Nuevo Formulario en Google En blanco Despacio Nuevo Formulario en Google Y en blanco Ahí está Vamos a crear La asistencia Pues Parte superior derecha Lilibet Asistencia Guión Matemática Enter Muy bien Enter Dale Enter Muy bien Ahí aparece automáticamente En el encabezado Preguntas Sin título Número 1 Apellidos Apellidos Ya Y si colocas Apellidos Automáticamente Sale respuesta corta Obligatorio Este Lilibet Obligatorio Obligatorio Hasta ahí nos quedamos Lilibet ¿Cómo vamos? Ingresamos al Google Drive Por favor Ingresamos al Google Drive ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Por favor Buenas tardes Hola Buenas tardes Estamos en el Google Drive Seguimos Seguimos Hasta ahí estamos Estamos ahí Muy bien Muy bien Agrega una nueva pregunta Lilibet Agrega una nueva pregunta Ahí Muy bien Nuevo Nombres 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 Aquí automática Se pone como respuesta corta Obligatorio Y una tercera Fecha Y una tercera Coloca fecha Clic En varias opciones Escoge la opción fecha En varias opciones Fecha Ahí sale fecha Fecha Ahí está fecha Obligatorio Fecha Fecha Obligatorio Subimos Lilibet Despacio Subimos Lilibet Despacio Entonces En nuestro formulario Por favor Creamos tres preguntas Apellidos Obligatorio Nombres Obligatorio Fecha Obligatorio Todos son respuesta corta ¿Ya? Todos son respuesta corta ¿Cómo vamos? Llegamos hasta ahí por favor ¿Cómo vamos? Llegamos hasta ahí por favor Siempre están Sí por favor Hasta ahí estamos Confírmeme todo por favor Sí Sí por favor Muy bien Muy bien Ahí estamos No se vayan a perder por favor Muy bien Ahora vamos a la parte superior derecha Lilibet Vamos a la parte superior derecha Vamos a la parte superior Perdón Vamos a la parte superior Del formulario Vamos a la parte superior Del formulario Ya Ahí nos vamos a quedar Ya está creado el formulario Nos quedamos un ratito ahí ¿Correcto? Ahora nos regresamos Lilibet Al curso que estamos diseñando Nos regresamos al curso Que estamos diseñando ¡Ay! Al curso que estamos diseñando El que está vacío todavía Bajamos un poquito Lilibet Lilibet Y debajo De la palabra que dice Evitar el hombrecito Hay un signo más Y dice Añadir una actividad O un recurso Abajo Ahí míralo Y señáralo Miren ahí Añadir una actividad O recurso Sí, todos estamos hasta ahí Por favor ¿Me confirman? Todos estamos hasta ahí Nos estamos regresando Al habla virtual Confírmeme por favor Los demás Nos estamos regresando Al habla virtual Pero no me sale la imagen Descargar la imagen ¿Sí lo tienen descargada La imagen En su computadora? ¿Sí? Confirma Víctor Zarelli ¿Do Roy? Sí, en descarga Sí, profesor ¿Sí? ¿Roy lo tiene descargado? Sí, profesor Sí, sí Muy bien Ahora sí Nos regresamos al habla Que estamos diseñando Por favor Lilibet Ya vamos a borrar Esa imagen Editar 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 sección Editar Vamos Esperen para que Señale a tus compañeros Ya, bórralo esa imagen Selecciona esa imagen Lilibet Y suprimir Suprimir Guardar cambios Presten atención Muy bien Ahí está Así están ustedes ¿Ya? Miren Sí, así están ustedes Dice general General Y de frente general Hay una opción Editar ¿No? Seguimos la línea Al lado derecho Ahí ve Ahí está Zarelli ¿No? Despliega el triángulo Editar Despliega el triángulo Editar esta sección ¿Bien? Se va a abrir Bajamos por favor Desplegamos la flechita Hacia abajo Desplegamos la flechita Hacia abajo Y lo centramos La imagen Ahí está Muy bien Centrar Miren, miren ahí Ahora Al lado del emoticón Al lado del emoticón Al lado derecho Del emoticón Existe la opción Existe la opción Insertar imagen Ahí ve En esa imagen Donde está Lilibet Y Lilibet ¿Qué va a hacer? Va a rutear la imagen Lilibet lo tiene En el escritorio Ustedes lo tienen En descarga Seleccionar archivo Subir un archivo Seleccionar un archivo Y ahí lo tiene Lilibet De imagen Tú puedes colocarlo La imagen que tú creas conveniente ¿No? Obviamente de matemática Subir este archivo Sobreescribir Porque como ya lo has tenido Sobreescribir Ahí está Ahora profesor Me sale grandazo Mil doscientos Me sale muy grande La imagen Bájalo De quinientos A setecientos Ahí Por ejemplo Dale quinientos Dale seiscientos Bórrales ahí Seiscientos veintiséis Lilibet Bórralo y colócalo Seiscientos Tú puedes ir jugando Ahora por favor La descripción No es necesaria Activa la opción La descripción No es necesaria Lilibet Parte superior Parte superior Ahí Muy bien Le damos guardar Bajamos por favor Bajamos Bajamos Guardar imagen ¿Ya está? Guardar imagen Ahí quedamos Guardar Cambios ¿Correcto? Zarelli Víctor Roy Zarelli Víctor Roy Confírmeme Muy bien Genial amigos Bajamos entonces Ahora Hemos creado El formulario Bajamos Hemos creado El formulario Bajamos este Lilibet Bajamos 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 Hemos creado El formulario Bajamos Ahora Debajo del Editar De la herramienta Editar Hay una opción Que dice Añadir Una actividad O recurso Hacemos clic ahí Hacemos clic ahí Todos ahí Todos ahí Por favor Zarelli Víctor Roy No se pierdan Hacemos clic Sale una ventana Flotante Y vamos a escoger La pestaña Recursos Está Todos Actividades Escogemos la pestaña Recursos Clic en recursos Ahí está Muy bien Clic Y de recursos Vamos a escoger URL La que está En la segunda De la primera fila La segunda O la primera De la segunda fila URL Ahí está señalando Miren Ahí está señalando Su compañera Hacemos clic ahí Clic ahí Nombre 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 Registre aquí Su asistencia Nombre ¿Cómo vamos? Todos estamos hasta ahí Por favor Todos estamos hasta ahí Registre aquí Su asistencia Genial Ahora dice URL externa No tenemos todavía La URL Nos regresamos A nuestro formulario Lilibet Nos regresamos A nuestro formulario Todos en el formulario Por favor Nos regresamos Al formulario Todos en el formulario Por favor Me confirman Que estamos en el formulario Por favor Buenas tardes Sí profesor Sí Ahí estamos en el formulario Muy bien Sí Ah excelente Vamos clic en la opción Enviar Damos clic en la opción Enviar Ahí está Enviar Enviar Nos vamos al ícono Hipervínculo El segundo Muy bien Ahí está Mira al lado del sobrecito Correo Acortamos el URL Acortamos el URL El espacio Lilibet Acortamos el URL Y damos la opción Copiar Damos la opción Copiar Copiar ¿No? Clic derecho copiar Hoy está el botoncito Copiar también Ahora nos vamos A la pestaña Donde está Editando Ahí Y donde dice URL externa Clic derecho pegar Clic derecho pegar Ahí está Bajamos un poquito Por favor Ya pegamos Bajamos No desactiva esa opción Desactivan Bajamos Ahora dice Apariencia Apariencia Desplegamos en apariencia Sale automático Despliega automático Y colócalo Incrustar Incrustar Clic Incrustar Hasta ahí estamos Por favor ¿Me confirman? Hasta ahí estamos Por favor ¿Me confirman? Sí Sí Bajamos 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 Guardar cambios Y regresar al curso Guardar cambios Y regresar al curso Clic ahí Ahí está Bajamos Bajamos un poquito Y ahí está Registre aquí Su asistencia Haz clic ahí Por favor Clic Y ahí va a aparecer Ahí aparece Ahí aparece Bajamos 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 Ahí está Ahí está Ok Atrás Lilibet Atrás Atrás Muy bien Lilibet Genial Amiga Genial Ahora Todos hasta ahí Por favor ¿Me confirman? Todos hasta ahí Registre aquí Su asistencia Sí Muy bien Todos ahí No nos quedemos Por favor No nos quedemos Muy bien Ahora vamos a trabajar Vamos a trabajar ¿No? En las sesiones Bajamos un poquito Lilibet Bajamos un poquito Lilibet Bajamos Nos vamos a la pestaña Del curso que ya está terminado Nos vamos a la pestaña Del curso que ya está terminado Ahí está No, 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 no Atrás Muy bien Atrás Perfecto Ahí Dice Tabla de frecuencias Seleccionamos Copiamos y pegamos Por favor Lilibet Tabla de frecuencia Ahí está Miren, miren Tabla de frecuencia Vamos a trabajar eso ¿Ok? Tabla de frecuencia Dice copiar Y nos vamos Al curso que estamos Como Lilibet Ya lo colocó ahí Lo vamos a editar En tu caso Vas a encontrar ahí Tema 1 Todos están encontrando Tema 1 ¿Me confirman por favor? Trabajamos sobre tema 1 ¿Me confirman por favor? ¿Me confirman por favor? Sí Sí Vamos a trabajar Lilibet contigo Con el tema 2 No te preocupes Hace clic ahí por favor En el lapicito Clic Clic derecho Pegar Clic derecho Pegar Pegar Dale enter No, 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 no Dale enter Clic derecho Pegar Y dale enter Ahí está Así debe quedar Tabla de frecuencia ¿Ya? Tabla de frecuencia ¿Ok? Tabla de frecuencia ¿Correcto? Ahora Nos regresamos al curso Que ya está terminado Lilibet Nos regresamos al curso Que ya está terminado Y vamos a insertar Esa tabla de frecuencia Ejemplo 1 Esa imagen ¿Ya? Esa imagen ¿Dónde está esa imagen? Esa imagen está En los insumos En el campus virtual UCT Ahí está Ahí está Descárguenlo por favor Ahí está mostrando Lilibet Esa imagen Tabla de frecuencia Que vamos a colocar ahorita Está En el Está en el campus ¿Ok? En insumos ¿Ya lo descargó Lilibet? Sí dice Selecciona Muy bien Ahora Al espacio Lilibet Despacio Nos regresamos A nuestra aula virtual Que estamos diseñando Y debajo de la palabra Tabla de frecuencia Vamos a colocar la imagen Que acabamos de descargar Para colocarlo ahí ¿Cómo hacemos? Nos colocamos Colocamos el cursor Sobre tabla de frecuencia Colocamos el cursor Nada más Y de frente Al lado derecho Está editar En esa misma dirección Lilibet En esa misma dirección Ahí está Miren alto ahí Lilibet Todos estamos ahí por favor Todos estamos ahí por favor ¿Me confirma? Muy bien Ahí estamos Desplegamos Y escogemos Escogemos la opción Editar tema E igual Que la primera parte Cuando subimos la imagen Es lo mismo Bajamos Lilibet Es el mismo procedimiento La flechita hacia abajo En el centro Y nos vamos al icono imagen Ahí está Al lado del emoticón Al lado derecho Y buscamos la imagen pues Lilibet lo tiene en el escritorio Examinar Seleccionar Tú puedes colocar cualquier imagen No hay icon No hay icon No hay icon No hay icon No hay ningún problema Perdón Ahí está Abrir Abrir Seleccionamos la imagen Abrir Subir este archivo Ahí está Muy bien Ahora miren ahí Bajamos Lilibet Dice la descripción No es necesaria Ahora Tamaño 1280 Por 720 Quiere ser una imagen Grandota No queremos tan grande Borramos el 1280 Y colocamos 750 Ya está Listo Bajamos por favor Bajamos Bajamos Colocamos 750 Bajamos Guardar imagen Cuando colocamos 750 Y damos guardar imagen Se va reduciendo Ahí está Listo Guardar cambios Guardar cambios Y ahí aparece Tabla de frecuencias Y aparece La imagen de tabla de frecuencias ¿Correcto? Sí, por favor ¿Correcto? ¿Sí? ¿Me confirman que llegaron? Sí ¿Me confirman que llegaron hasta ahí? Por favor Sí, profesor Hasta ahí estamos Ahí estamos Perfecto Ahí estamos Muy bien Bajamos nuevamente Lilibet Bajamos Bajamos un poquito Muy bien Ahí Ahora Nos regresamos a la pestaña Que está ya terminada el curso Por favor Lilibet Bajamos Y miren B Toda sesión Bajamos un poquito más Toda sesión debe tener Un inicio Un desarrollo Y un final Un inicio Un desarrollo Y un final Es una sesión normal En el inicio Motivas Preguntas Que se yo Luego viene el desarrollo Le das actividades Que lean Que hagan su módulo Y al final Ya al final Por favor Bajamos 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 un poquito Lilibet Y al final Le dejamos la actividad ¿No? Presenta Oye Tienes para presentar Tu módulo Hasta el 30 de julio Eso es lo que vamos a hacer ahorita Eso es lo que vamos a hacer ahorita ¿Correcto? Entonces subimos por favor A la parte Subimos a inicio Subimos Bajamos 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 Subimos Subimos Ahí Entonces vamos a colocar Inicio Nos regresamos al aula Que estamos diseñando Por favor Nos regresamos al aula Que estamos diseñando Muy bien Ahora Ahora Profesor Se desactivó Los 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 lapicitos ¿Qué hago? Nos vamos a la parte superior Profesor Se desactivó Los lapicitos Ahora ¿Qué hago? ¿Cómo edito? Nos vamos a la parte superior Activar edición Para que aparezcan los lapicitos Activar edición Ahí está Muy bien Bajamos por favor Ahí está Ahora Debajo de la imagen Que yo he insertado Está Añadir una actividad O un recurso Añadir una actividad O un recurso Vamos a hacer inicio ¿Ok? Vamos otra vez por favor Al curso Ahí clic Vamos a añadir una actividad O recurso Hacemos clic Colocamos recurso Pestaña recurso Y damos clic en etiqueta Y damos clic en etiqueta Ahí está Recurso Etiqueta Todos hasta ahí por favor Todos hasta ahí ¿Me confirman? Sí Muy bien Desplegamos la flechita Por favor Hacemos clic en el cuadrado Que se ponga de color celeste Clic Clic Ahí está Haz clic sobre el cuadrado Ahí clic Baja, baja Ahí clic Ahí miren Para escribir Se coloca de color celeste Y coloco inicio Todo con mayúscula Selecciono La palabra inicio Le doy negrita La B La B Ahí está Y En la vocal A Hay un icono Una flechita Mirando hacia abajo Y coloca encabezado largo Ahí está Bajamos a la parte final Bajamos a la parte final Bajamos Guardar cambios Y regresar al curso Ahí está Bajamos por favor Ahí está Ahí está ¿Correcto? Ahora En ese inicio Vamos a colocar Un foro Para que los alumnos Respondan a una interrogante ¿Correcto? Vamos a colocar un foro Que se llama Pregunta inicial ¿Ok? Pregunta inicial Ok Ahí está Mira Está Está Por favor Ya ahí está Miren Lilibet Ahí Despacio Lilibet Lilibet ha ido al curso Abre el foro Por favor Abre el foro Pregunta inicial Abre el foro ¿Cri? Pregunta inicial Cerrar Vamos al foro Vamos al foro Bajamos Y ahí dice La pregunta inicial ¿Qué entendemos? ¿Qué sabemos de tablas de frecuencia? Y ahí podemos responder Vamos a hacer eso ¿Ya? Nos vamos por favor Al curso que está en diseño Nos vamos al curso que está en diseño Lilibet Ahí está Y debajo de inicio Está Añadir una actividad O recurso Añadir una actividad O recurso Clica ahí por favor Añadir Ahí, ahí En ese y ahí Ahí está Nos vamos a recursos Nos vamos a recursos Pestaña recursos Perdón Nos vamos a pestaña actividades Disculpen por favor Nos vamos a pestañas actividades Actividades Y de actividades Colocamos foro Ahí está Miren Pestaña actividades foro Pestaña actividades foro Repetimos la Repetimos el procedimiento Lilibet por favor Ya miren ahí Bajamos Bajamos A activar edición Si no salen los Los lapicitos Activar edición Bajamos 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 por favor Debajo de inicio Al lado derecho Añadir una actividad O recurso Clic en añadir una actividad O recurso Muy bien Nos vamos a actividades Nos vamos a actividades Pestaña actividades Y de actividades Escogemos foro Foro Hacemos clic en foro Ahí está Mira Lilibet Está señalando Foro Clic en foro Y nombre del foro Pregunta inicial Nombre del foro Pregunta inicial Lilibet lo había Lo había copiado ya Escribimos Nombre del foro Pregunta inicial Descripción Entre signos de interrogación ¿Qué sabemos De tablas de frecuencia? Ahí está Muy bien Bajamos por favor Lilibet Bajamos Bajamos No mucho No mucho Subimos un poco Más Más subimos Subimos Dice Tipo de foro Tipo de foro Dice Foro para uso general Desplegamos Foro para uso general Desplegamos Debate sencillo Debate sencillo Escogemos la opción Debate sencillo ¿Por qué debate sencillo? Para que los jóvenes Solamente respondan Nada más Porque si lo colocamos Foro de uso general Todos van a crear Un nuevo hilo de discusión Y ese no es el propósito El propósito es que respondan Que respondan A la pregunta planteada Debate sencillo Nos vamos a la parte final Guardar campus Y regresar al curso Muy bien Guardar cambios Y regresar al curso Muy bien Bajamos Y ahí está el foro Foro Pregunta inicial Haz clic sobre El foro Querida amiga Haz clic sobre el foro LadyBet Foro Ahí está Clic Y ahí aparece Bajamos Y ahí aparece ¿No? ¿Qué sabemos De tablas de frecuencia? Bajamos Y damos ahí En responder Y los estudiantes Podrán responder ahí Pues ¿No? Su foro Muy bien Atrás Lilibe Atrás Llegamos al foro Por favor ¿Me confirman Que hicimos el foro? ¿Me confirman Que hicimos el foro? Sí, profesor Sí, muy bien ¿Cómo vamos los demás? Confírmame por favor Confirme por favor Sí, profesor Muy bien Ahora miren Vamos a hacer Dos etiquetas más Una etiqueta que se llama Desarrollo Y otra etiqueta que se llama Fuente Una etiqueta que se llama Desarrollo Y otra etiqueta que se llama Fuentes Nos regresamos al Al Por favor A la página en diseño Al curso en diseño Muy bien Debajo de pregunta inicial Al lado derecho Añadir Añadir una actividad O recurso Muy bien Recurso Etiqueta Ya lo hemos hecho Así que lo hacemos Un poquito más rápido No muy rápido Nombre de la etiqueta Borramos inicio O lo que le haya salido Y coloremos desarrollo Si le ha salido inicio Borrenlo y coloquen desarrollo Si no le ha salido nada Coloquen desarrollo Normal Bajamos 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 Guardar cambios Y regresar al curso Y ya salió la etiqueta Desarrollo ¿Sí? Todos me confirman por favor Que colocaron la etiqueta Desarrollo Me confirman por favor Hola Buenas tardes Sí ¿Sí está bien? Desarrollo Muy bien Ahora vamos otra vez Añadir Una actividad o recurso Añadir Una actividad o recurso Recurso Etiqueta Recurso Etiqueta Seleccionamos etiqueta Y colocamos con minúscula Fuentes Fuentes Seleccionamos Dos puntos Fuentes Seleccionamos Negrita Desplegamos La flechita De la letra A Desplegamos La flechita De la letra A No, no, no La letra A Encabezado largo Encabezado largo Largo Ahí está Ahí Otra vez Selecciona Ahí está Muy bien Ahí está Bien Está bien Ahí Sí está bien Ahora Bajamos Por favor Y damos Guardar cambios Guardar cambios Bajamos Lilibet Ahí está Ahora Lilibet Miren Miren ahí Por favor Fuentes Está a la misma Altura de desarrollo Vamos a ponerlo Un poquito A la derecha Ya le vamos a dar Sangría Un poquito A la derecha Nos vamos de frente En fuentes Disculpe ¿Puedes repetir Esa parte De fuentes? ¿Perdón? No nos cerramos No hagas clic Y díbet Repetí la parte De fuentes Ya Muy bien Es igual que el desarrollo Querido amigo Es una etiqueta Es una etiqueta Mira A ver Míralo Enseñale a Jorge Por favor Añadir una actividad O recurso Mira Jorge Añadir una actividad O recurso Seleccionamos Te vas a la pestaña Recursos Jorge Torres Jorge Ahí Recursos Clic en recursos Lilibet Y de recursos Etiqueta Es la etiqueta Es el mismo que el desarrollo Hacemos clic en etiqueta Lilibet Y vamos a colocar La palabra fuente Y le damos formato Negrita Y texto largo Escribimos fuente Lilibet Todo con minúscula O fuentes La primera F Con mayúscula Fuentes Ahí está Seleccionamos Mira, mira Seleccionamos Le damos negrita En cabezado largo Ahí está En cabezado largo De la A Clic Y le damos negrita Ahí está Y bajamos A la parte final Vamos a la parte final Guardar cambios No lo vayas a dar Lilibet No lo vayas a dar Ah bueno Lo eliminamos Lilibet Bajamos Correcto Jorge Confírmame Bajamos Lilibet A la parte final Ahí está Mira, hay dos fuentes Bórralo uno Editar Borrar Ahí está Borrar Muy bien Ahí se borró Sí Nosotros borramos Porque hemos creado dos ¿No? Si no, ustedes borraron Sí, nada más dale Sí Clic en sí Muy bien Ahora Lilibet Mira, fuentes Sigue derecho Derecho Sigue al lado derecho Está editar A la altura de fuentes Está editar Haz clic en editar De fuentes Ya Mover a la derecha Mover a la derecha Muy bien Y para que se coloque No como sangría ¿Ya? Sí, ahí está Editar Mover a la derecha ¿Correcto? Muy bien Ahora sí por favor Lilibet Nos vamos al curso Que ya está terminado Nos vamos al curso Que ya está terminado Lilibet La pestaña arriba Ahí está Y miren Ahí hay un video Ojo, miren Ahí hay un video Hay un video Miren ahí Video Tabla de frecuencia Miren Haz clic ahí por favor En el video Ahí está Tabla de frecuencia Miren Ahí está Atrás por favor Es un video Atrás por favor ¿Qué también hay? Hay un libro Recuerdan Hay un libro Y hay un módulo Eso lo vamos a hacer Vamos a la tabla Que está en diseño Por favor A la tabla Que está diseñada Que estamos diseñando Vamos a la tabla Que estamos diseñando Ya está Ahí está Debajo de fuentes Debajo de fuentes Vamos a añadir Una actividad o recurso Debajo de fuentes Añadir actividad o recurso Clic Por favor Clic Clic Recurso Clic Recurso URL URL Recurso URL Muy bien Nombre En donde dice nombre Colocamos Tabla de frecuencias O tabla de frecuencia Entre paréntesis Video Video Entre paréntesis Video Entre paréntesis Video Muy bien Ahora El URL No sabemos Cual es la URL Nos vamos por favor A Youtube Abrimos una nueva pestaña Youtube Abrimos una nueva pestaña Una nueva pestaña Youtube Si Todos estamos hasta ahí Por favor Abrimos una pestaña De Youtube Todos estamos hasta ahí Por favor Me confirman Hola Si estamos hasta ahí Por favor Youtube Si profesor Si profesor En buscar Colocamos Tabla de frecuencia Buscar Colocamos Tabla de frecuencia Enter Ahí está Muy bien El primero Abrimos Mira ahí sale Estamos en Youtube A clic en primero Ponemos pausa Ponemos pausa Por favor Ponemos pausa Muy bien Ahí está Mira Ponemos pausa Nos vamos a la parte superior Izquierda Y como está Lilibet Nos vamos al URL Del video Seleccionamos el URL Clic derecho Copiar Despacio Lilibet Clic derecho Estamos copiando el URL Del video Que hemos seleccionado Y nos vamos por favor A editarnos Y lo pegamos En donde dice URL externa Pegado Pegado Si Todos estamos hasta ahí Por favor Todos estamos hasta ahí Si profesor Muy bien Bajamos por favor Un poquito Si profesor Si Muy bien Bajamos un poquito Por favor Lilibet Bajamos Apariencia Apariencia Haz clic sobre apariencia Hacemos clic Incrustar Incrustar Es decir que el video Se ve dentro del aula virtual Incrustar Incrustar Video incrustar Para que el video Se vea dentro del aula virtual Bajamos Guardar cambios Bajamos Guardar cambios Por favor Y regresar al curso Bajamos Guardar cambios Y regresar al curso Por favor Guardar cambios Y regresar al curso Muy bien De ahí salió el videito Y lo movemos A la derecha Dos veces Lilibet Tabla de frecuencia Video Lo movemos dos veces A la derecha Por favor ¿Qué pasó Lilibet? ¿Qué debemos hacer ahí? Activar edición Muy bien Y lo colocamos A la derecha Dos veces Mover a la derecha Uno Mover a la derecha Dos Así que queda ¿No? Fuente La otra fuente Es un libro ¿Cómo quedamos? Por favor Si lograron insertar el video Miren ahí Si lograron insertar el video Por favor Me confirman Hola Sí profesor Sí Sí profesor Sí Dígame Dígame Muy bien Parece que todo está bien Ahora por favor Vamos a insertar Un libro Un libro Para que salga ahí Los chicos lean Y vean su video Y vean su video Y tengan dos fuentes Nos vamos por favor Este Lilibet Al aula Que ya está terminada Al curso Que ya está terminado Al curso Que ya está terminado Clic Hacemos clic Sobre estadística básica Hacemos clic Y se va Una ventana flotante Eso vamos a hacer ahorita Maximizamos Lilibet Maximizamos Lo hacemos grande Esa ventana Lo hacemos grande No, no, no Maximizar Es que lo hacemos grande Hace clic En estadística básica ¿Ya? Maximizar Ahí está Ahora nos vamos Al URL Lilibet Al URL De ese libro Miren, miren, miren Nos vamos al URL La parte superior izquierda Ahí está el URL Selecciono Clic derecho Copiar Selecciono Clic derecho Copiar ¿Ya? Minimizo Minimizo esa imagen Ya copié su URL Minimizo su imagen Ok Me voy al curso Que estoy diseñando Me voy al curso Que estoy diseñando Ahí está Debajo de talle De tabla de frecuencias Añadir una actividad O recurso 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 Ah, no, perdón Actividad Ah, no, no Perdón, perdón Perdón, perdón Disculpen, por favor Disculpen Es de Hace este Perdón Recurso Perdón, mi disculpen Recurso Recurso A URL Recurso URL Nuevamente el URL Que ya nos estamos utilizando Dos, tres veces Estadística Libro Estadística Básica Nombre Libro Estadística Básica Libro 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 Estadística Básica 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 Muy bien Ahí está el nombre La URL Que ya hemos copiado Que ya hemos copiado del libro Lo pegamos La URL Que ya hemos copiado del libro Lo hemos pegado Bajamos Apariencia Bajamos Apariencia Y le damos Alto ahí En ventana Emergente En ventana Emergente No, no Incrustar No Libro Despliega En ventana Emergente La última opción Ahí Apariencia No se olviden En ventana Emergente Bajamos A la parte final Guardar cambios Y regresar al curso Guardar cambios Y regresar al curso Ahí está Y lo movemos A la derecha Dos veces Ahí está Muy bien Ahora ya está Miren Ya están las dos fuentes Está el libro Y está el video Está el libro Y está el video ¿Correcto? Ahora por favor Nos vamos Nos vamos Al curso Que ya está terminado Lilibet Al curso Que ya está terminado Ahí está Ahí dice Descarga aquí Tu módulo Ese módulo Hay que descargarlo Pues para colocarlo En el otro lado ¿Ok? Ok Descarga aquí Tu módulo Hacemos clic ahí Descarguen ese módulo Por favor Descarguen ese módulo Descargar Ahí se va a ir A descargas ¿Sí? ¿Cómo estamos? ¿Estamos hasta ahí Por favor? ¿Estamos hasta ahí Por favor? ¿Me confirmo? Sí, profesor ¿Sí? ¿Sí, por favor? ¿Estamos hasta ahí Por favor? Sí ¿Hola? ¿Sí, Dolores? ¿Sí? Sí, Dolores ¿Estamos hasta ahí? Muy bien Ya se descargó ¿Correcto? Ahora Lo voy a subir Lo voy a subir ¿Ya? Lilibet Nos dirigimos Por favor A nuestra aula virtual A la aula virtual Que estamos diseñando ¿No vamos a ir? ¿Ya? Ahora Debajo del libro De estadística básica Añadir una actividad O recurso ¿Sí? Recurso Y seleccionamos Archivo Archivo Y seleccionamos Recurso Miren ahí Lilibet Está señalando Archivo Nombre Del archivo Descarga Aquí tu módulo Ahí está Descarga Aquí tu módulo ¿No? Descarga Aquí tu módulo Descarga Aquí tu módulo ¿No? Bajamos Por favor Nos vamos a la Miren, miren ¿Cómo vamos? Llegamos hasta ahí Por favor Llegamos hasta ahí Por favor Descarga Aquí tu módulo ¿Cómo estamos Por favor? Actividad ¿Sí? Archivo ¿Cómo estamos Por favor? ¿Me confirman? Sí, profesor Perfecto Bajamos Por favor Bajamos Por favor Bajamos Un poquito Delibet Bajamos Un poquito Por favor Ya está Ahora miren Vamos a tener que subir El archivo Que hemos descargado Vamos a tener que subirlo ¿No? Es un archivo Ustedes ya ven Chicos Hemos trabajado Tabla de frecuencias Aquí les voy a dejar Su módulo Cerramos un ratito Por favor Aquí les voy a dejar Su módulo ¿Ya? Para que ustedes Descarguen Lo desarrollen Y me lo presenten ¿Correcto? No se olviden de eso Ahí está Entonces Ahí dice En la opción Seleccionar archivos Hay dos íconos Un ícono De carpetita Y otro ícono De una hojita Vamos a hacer clic En el ícono De la hojita De la hojita Es el archivo Y se va a seleccionar El archivo Seleccionar Subir archivo Seleccionar archivo Entonces vamos a rutearlo ¿Dónde está LilyBet? Está en Descargas Nos vamos a Descargas LilyBet Ahí está Muy bien Subir este archivo Subir este archivo Muy bien Y ahí tiene que aparecer El workforce ¿No? Un ratito Está demorando Un ratito Ahí está Ahí aparece Miren Sí Apareció ahí No tocamos Nada más No tocamos Nada más No tocamos Nada más Guardar cambios Y regresar Al curso Guardar cambios Y regresar Al curso Ese archivo Lo descargan Y lo suben Al diseño Donde estamos Elaborando nosotros Y dos veces Mover a la derecha Mover a la derecha Ahí nos quedamos ¿Cómo vamos por favor? ¿Alguna pregunta O duda hasta acá? ¿Alguna pregunta O duda hasta acá Por favor? ¿Alguna duda O consulta Hasta esta parte Por favor? Si llegamos Hasta ahí Por favor ¿Me confirma? Hola Buenas tardes Una pregunta Sí ¿Todo bien? ¿Todo bien? Muy bien Genial amigo Genial Muy bien Entonces por favor Ahora Vamos a agregar Otra etiqueta Que se llame Final ¿Ya? Debajo de Descargue aquí Tu módulo Añadimos una etiqueta Añadir una actividad Debajo del módulo Recurso Etiqueta Despacio Despacio Mire la etiqueta La etiqueta es un recurso Muy bien Y ahí colocamos Final Final Seleccionamos Negrita Y lo damos Encabezado largo Ya está Ya eso es mecánico Despacio Lilibet Despacio Escribimos final Seleccionamos Negrita Encabezado largo Muy bien Y nos vamos a la parte final Guardar cambios Guardar cambios Muy bien Ahí está final Ahora Vamos al aula virtual Que ya está terminada Y vemos ¿Qué tiene final? Pues ¿Qué tiene final? ¿Qué tiene final? Ahí está Presenta aquí tu módulo Presenta aquí tu módulo Y Presenta el módulo En formato PDF A ver Vamos a hacer eso Nos vamos por favor Amiga A la que estamos diseñando A lo que estamos diseñando Nos vamos a lo que estamos diseñando Muy bien Y damos clic En Mira Después de final Aparece Añadir una actividad o recurso Añadir una actividad o recurso Clic Clic Ahora nos vamos en actividades Clic Pestaña Actividades Y de pestaña actividades La penúltima Tarea La penúltima De actividades La penúltima Miren Miren ahí por favor Miren ahí que estoy Que vamos a insertar Es una actividad Llamada Tarea Es una actividad Llamada Tarea Clic en tarea Clic en tarea Muy bien Nombre de la tarea ¿Cómo vamos? ¿Estamos en tarea? ¿Me confirman por favor? Sí, profesor Muy bien Ahí está Nombre de la tarea Presenta aquí tu módulo Presenta aquí tu módulo Presenta aquí tu módulo Entonces el alumno Ingresa Hace la tarea Lo desarrolla Y lo va a presentar Bajamos por favor Bajamos Descripción Estimado estudiante Descripción Estimado estudiante Presenta aquí tu módulo Estimado estudiante Presenta aquí tu módulo En formato PDF En formato PDF Es más liviano Es más rápido De no de procesar Y es más rápido De corregir En módulo En formato PDF Bajamos Por favor Bajamos Alto ahí Hay una opción Que dice Subimos Subimos Por favor Subimos 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 Dice Muestra la descripción En la página del curso Activa por favor Activa por favor Muestra la descripción En la página del curso Bajamos por favor Bajamos 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 Ahora miren Dice ahí Miren dice El módulo se entrega Desde el 24 de julio Desde las 0 horas Hasta el 31 de julio Hasta las 0 horas Yo lo puedo modificar Si quiero lo pongo El 25 nada más El 26 El 27 La fecha que yo crea Conveniente Ahí miren lo modifico Ponle en el 30 Ahí Ahí está Muy bien Bajamos por favor Bajamos Bajamos Lo podemos deshabilitar También Lo dejamos habilitado Bajamos Dice Número máximo De archivos Tipos de entrega Número máximo De archivos Un archivo Nada más puede Entregar el estudiante Un archivo Alto ahí ¿Cómo vamos por favor? ¿Cómo vamos? Todo bien Bien Todo bien Números máximo De archivos Uno Tamaño Lo dejamos ahí Dice Tipos de archivos Aceptados Hay un botón Elegir Clic en el botón Elegir Elegir Y vamos a la cuarta opción Que dice Archivos de documentos Vamos a la cuarta opción Archivos de documentos Activamos Despacio Despacio Activamos Activamos Y damos clic en expandir Expandir Archivos de documentos Expandir Y por favor elegimos Documento PDF Documento PDF Ok Y guardamos cambios Y guardamos cambios Y guardamos cambios Ahí está Recuerden Tipos de entrega Números de archivo Uno nada más puede cargar No hay más Ok Tipo de archivos Aceptados PDF Como llego Como llego a PDF Clic en el botón Elegir Lilibet Clic en el botón Elegir Activamos la cuarta opción Archivo de documentos Expandir Ahí está expandir Y elegimos documento PDF Y guardamos los cambios Y guardamos los cambios Muy bien Bajamos a la parte final Y guardar cambios Y regresar al curso Guardar cambios Y regresar al curso Y ahí está todo Una esterterita Bajamos por favor Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ok Vamos a la parte superior Ahí 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 Esa es la sesión ¿No? Esa es la sesión Tabla de frecuencia Es la sesión 1 ¿No? Para Lilibet Como ella ha estado avanzando Ensayo error Esa es la sesión 2 Pero para todos Es la sesión 1 En la sesión Hemos colocado Tabla de frecuencia Una imagen Bajamos de Lilibet Una imagen Bajamos de Lilibet Luego Hemos insertado La etiqueta inicio Y en el momento inicio Hemos colocado Un foro Una actividad Llamada foro Que se llama Pregunta inicial Y ahí hay una pregunta Para responder Bajamos de Lilibet Luego hemos creado Otra etiqueta Que es otro recurso Y lo hemos llamado Desarrollo Y hemos creado Otra etiqueta Llamada Fuentes Fuentes Luego Hemos utilizado Un URL De un video Primero hemos ido A Youtube Hemos escogido El video Lo hemos copiado El URL Y lo hemos insertado Como URL Acá como recurso URL Y lo mismo Hemos hecho Con un libro ¿No? Ok Son URL Son recursos URL Y finalmente Hemos subido Un módulo En Word ¿Cómo se llama Ese módulo En Word? Se llama Archivo ¿Cómo se llama? Se llama Archivo Ok Recurso Archivo Recurso Archivo Luego Finalmente Hemos colocado Etiqueta Final Final ¿No? Recuerda que el módulo Lo hemos subido Lo hemos ruteado Luego final La etiqueta Y luego hemos creado Una Este Actividad final Que se llama ¿No? Tarea Tarea Presenta aquí Tu módulo Desarrollado Presenta aquí Tu módulo Desarrollado Hace clic Sobre presente aquí Tu módulo Querida amiga Lilibet Hace clic ¿No? Ahí está Bajamos 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 Como ella es Profesora ¿No? Le sale ver Todos los envíos Pero cuando uno Es estudiante Le sale Ahí está Agregar entrada Agregar entrega Miren ahí Entonces Hace clic En agregar entrega Tiene que rutear Su módulo Y subirlo ¿Ok? Ahí está Muy bien Querida amiga Nos vamos a la página Principal de ese curso Por favor Nos vamos a Tabla de frecuencias Atrás Atrás Ahí nos quedamos ¿Cómo van? Por favor ¿Lograron terminar? ¿Cómo van? Por favor ¿Lograron terminar? Por favor Buenas tardes ¿Cómo vamos? Alguien que se le pueda ayudar Por favor Si logramos terminar ¿Sí? Profesora Del final Me he perdido Me llamaron Ah Ya Lenin Bajamos Presta atención Lenin Ya no te vayas Presta atención Bajamos Lenin Bajamos Querida amiga Mira Vamos a agregar Se llama Una actividad Se llama tarea Añadir una actividad Que diga ahí por favor La actividad Pestaña actividades Y se llama la actividad Tarea Tarea Miren ahí está Tarea Clique en tarea Clique en tarea Nombre de la tarea Presenta aquí tu módulo Muy bien En descripción Estimado estudiante Deja aquí tu módulo En formato PDF Estimado estudiante Deja aquí tu módulo En formato PDF PDF Muestra la descripción En la página del curso Activamos Bajamos por favor Ahí está la disponibilidad ¿Qué quiere decir eso? Que la fecha máxima De entrega del módulo Es hasta el 31 de julio Pero yo lo puedo modificar ¿No? Lo voy a dejar El 30 El 27 El 26 A la hora que yo quiera ¿No? Bajamos por favor Y nos vamos a tipos de entrega Número máximo de archivos Uno nada más Uno nada más Si no me quita el uno Y los alumnos Un día dos O tres No O un solo archivo En formato PDF Tipo de archivo Elegir Tipo de archivo Elegir En el botón Clique en el botón elegir Escogemos la cuarta opción Que se llama Archivo de documentos Activamos Check en archivo de documentos Y ahí sale ¿No? Ahí sale PDF PDF Buscamos Ahí está Documento PDF Guardar cambios Listo Nos vamos a la parte final Guardar cambios Ya No lo des amiga No lo des Ah ya le dices No importa Va a salir doble Mira Lenin Y ahí salió Igualito Borramos uno de ellos Este querida amiga Editar Borrar Despacio Ahí está Sí Listo Y ahí está Por favor Y ahí está Por favor Correcto Llegamos hasta esa parte Por favor Buenas tardes Sí Muy bien Correcto Muy bien Ahora Miren ¿Cuál es su tarea? ¿Cuál es su tarea? Ojo Ojo Pestaña y ceja Presten atención Para que no se confundan Presten atención Para que ustedes no se confundan Su tarea Es elaborar Una sesión Una sesión Aparte de la que está ahí Que les hemos elaborado Los dos Los dos Ustedes Tienen que elaborar Otra sesión Una sesión Obviamente que tenga un título De matemático física Que tenga una imagen ¿Ok? Que tenga actividades Y que tenga recursos Actividades como mínimas Las que están ahí Actividades Debe tener una imagen ¿No? Bajamos por favor Bajamos Bajamos Ahí está Mira Lilibe Ya la estaba haciendo Pero mira Debe tener una imagen Debe tener etiquetas Debe tener como mínimo Un foro Debe tener Un video Un libro Un archivo en PDF En Word Y una tarea Para enviar Y debe tener Inicio Desarrollo Y final Del tema que tú quieras Esa es tu única actividad Que será presentada Que será presentada Que será presentada Hasta el domingo Este 25 de julio Cinco minutos antes De la medianoche Cinco minutos antes De la medianoche ¿Correcto? Cinco minutos antes De la medianoche ¿Ok? ¿Ok? Lilibe Permíteme un ratito Por favor Permíteme un ratito Por favor Ahí no cortes No cortes No cortes Lilibe Ahí nada más queda Ahí nada más queda Guarda Guarda tus cambios Guarda tus cambios No hay problema Pregunta por favor Pregunta Bajamos Lilibe De la parte final Entonces para ahí Lilibe Ya está haciendo su sesión ¿No? Ustedes tienen que elaborar En tema 2 Ustedes tienen que hacer El tema 2 ¿Me confirman Si están comprendiendo Por favor? Ah ya profe ¿Me confirma Si está comprendiendo ¿No? Si bacán Está firmado ¿Víctor? En el tema 2 Me dice que hay que Hacer todo lo que hemos Hecho al inicio Claro Tú tienes que hacer Tu propio tema Víctor Supongamos Ecuaciones Tú haces un tema De ecuaciones Con las mismas Características Que hemos hecho El día de hoy ¿Ok? En el tema 2 Ahora pregunta Profesor ¿Y a dónde envío Mi tarea? ¿Le envío a su correo? No Nadie me envía nada Al whatsapp Al facebook Nadie me envía nada Automáticamente Ustedes Diseñan ahí Su curso Y yo lo veo Porque yo puedo Ingresar a cualquier Parte del A cualquier parte Del Del aula virtual Entonces En el tema 2 Bajamos un poquito Por favor Y Libet Ok Quédate ahí nomás Y Libet Quédate ahí nomás Ahí está Bajamos por favor Y Libet Ahí donde dice Tema 3 Colócalo tú Tema 2 Para que no se equivoquen Tus compañeros Por favor Editar el apicito Coloca tema 2 Entra Ahí está En ese tema 2 Ustedes tienen que editar Un tema Un tema propio Un tema propio Siguiendo los mismos pasos Que yo he hecho Ok Me confirman por favor Si comprendieron Me confirman por favor Si comprendieron Eh Profesor Sí Profesor David Profesor ¿Sabes cuál era mi pregunta? Mi pregunta era Cómo Usted nos ha dado ya En Moodle habilitado O sea Claro que sí Pero Si yo Quiero crearlo Desde cero Para que se registre Claro O sea Ese es Mayormente el diseño Pero la creación ¿Usted con qué lo hace? Ah no Es otro tema De configuración Lilibet En el aula virtual Claro En el aula virtual Está el video Cómo crear Cómo crear La plataforma virtual El primer video El segundo video Lilibet Ahí te especifica En milaulas.com Una página nueva Si pregunta Si un ratito Por favor Lilibet Bajamos el audio Por favor Lilibet David Quería preguntar algo Por favor Estamos En la parte De configuración De curso Lo que me pregunta Lilibet Ustedes lo pueden encontrar En el video En el video En el aula virtual Ahí hay un video Que dice O hay una plataforma Moodle En milaulas.com O sea Había levantado Su compañero Bayona Primero Por favor disculpen Desactivamos sus audios Profesor buenas tardes Disculpe Yo le comuniqué temprano Que no tenía acceso A una A mi laptop Ahorita ya le estoy Configurando La plataforma Estoy empezando Ya Ya habilité el curso Ya todo Según los pasos Que estoy recordando De la clase Que estaba observando Pero cuando estoy En mi clase No me aparece El lapicito Ahorita te doy Cuando quiero editar El tema No sé ¿En qué grupo Estás Bayona? En el 2 Ahorita te doy pase Bayona De inmediato Y actualizas ya Bayona Ya Correcto Profesor Quiero ir avanzando Si amigo No te preocupes Bayona Chinchay No Bayona Bayona Rivas Ajá Ya Ahorita te doy pase Por favor A ver De inmediato Profesor Guardar Listo Listo Actualiza Bayona Y me confirmas Muy bien Alguien más Por favor Alguna duda O consulta Una pregunta Ya cuando cierro Todo ¿Dónde nuevamente Lo ubico? En la plataforma Muy bien Ahí está Comparte tu 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 Máquina Por favor Compartir Y yo te enseño Muy bien Ahora profesor Ahora como hago Para ingresar Como hago Víctor Víctor Nos va a hacer El modelo Víctor Por favor Ahí está Víctor Ahí está Muy bien Víctor Muy bien Víctor Correcto Ya está Ahí está Muy bien Ingresa a tu Plataforma Virtual Víctor Acceder Ya Ingresa a tu Curso Virtual Ingresa a tu Curso Virtual Ahí está Muy bien Víctor Ingresa a la Semana 4 Ingresa a la Semana 4 Muy bien Ingresa a la Semana 4 Ingresa a tu Curso Semana 4 Espacio Víctor Ahí está Dice Lilibet Lilibet Presta atención Lilibet Quédate ahí Por favor Presta atención Ahí dice Cómo crear un Curso Virtual En Moodle En milaulas.com De ahí te habla Lilibet De cero De cero Ok Yo me Profesor Pero Pero estos No dan En una Plataforma Gratuita Por eso Los anuncios ¿Verdad? Es gratuito Si uno Tiene que comprar El dominio Que más o menos Cuesta unos 150 Soles Que es El .edu.pe Tienes que Contratar un servicio De Moodle De Moodle Que más o menos Figura entre Mil quinientos A cinco mil soles O cinco mil quinientos Dependiendo de la capacidad Si te da De mil a mil quinientos Te da por ejemplo Mil Mil usuarios ¿No? Doscientos cursos Profesor Pero yo me acuerdo Yo me acuerdo Que Le hablo hace cinco años Yo instalé un Moodle Como cualquier otro Pero ese se requiere Con servidor Eso se requiere Un servidor Claro Con el servidor Que trabajaba Con el network Claro Tienes que tener Un servidor en Apache ¿No? Que también te crea Pero que como es Gratuito También tiene su limitación Y lo puedes instalar Lo puedes tener Por ejemplo Tu computadora Viejita que tienes Lo puedes utilizar Como servidor Y ahí lo alojas Tu plataforma Moodle ¿No? Ahí también Entonces profe Con la pregunta Ahí Ahí este En la plataforma Yo entro Cuando ya cierro todo O sea Nuevamente Claro Ahorita vamos a ver Víctor Víctor Vamos a ver ¿Ya Víctor? Estoy contigo ¿Correcto Víctor? Ya mira Entonces Víctor Víctor Primera pregunta ¿Te acuerdas Tu usuario Y tu contraseña? Claro ¿Seguro? Sí Perfecto Cerramos todas las pestañas Por favor Menos la de tu aula virtual Cerramos todas las pestañas Menos de tu aula virtual Ya Cerrar sesión Cerrar sesión Cerrar sesión Ahí está muy bien Cerramos Cerramos Menos la de tu aula virtual Menos de tu campus Cierra todo Cierra todo Todo Menos de tu campus Entonces Nuestro amigo Víctor Como la mayoría de nosotros Ya bueno Como tenemos hasta mañana Y tenemos clase La clase lo hago Mañana lo hago Mi sesión en la plataforma Moodle Que ha dejado el profesor Perfecto ¿Cómo ingreso nuevamente? A la plataforma Ingreso por favor A mi aula virtual Ingreso a mi aula virtual Me voy a la sesión 4 Sesión 10 Y ahí está Víctor Plataforma virtual Matemática y física Ábrelo ahí por favor amigo Maximiza esa pantalla Esa ventana Perdón Listo Maximiza esa ventana ¿No? Y ahí te aparece Mira ¿Correcto amigo? Obviamente tú no has cerrado sesión Si hubieras cerrado sesión Acá tuvieras que ingresar Con tu usuario Y tu contraseña ¿No? Ah ya Ya entiendo Claro Si me dejo entender Ahora te vas a inicio del sitio Inicio del sitio Ahí está Bajamos Víctor Bajamos ¿Qué grupo estás tú? Segundo Segundo Bajamos Ingresa Acá 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 Ahí chinchay No, no, no Ese es tu nombre En el otro Tú estás como profesor Ese es tu perfil Atrás Sí, como otras No, no Inicio del sitio Nuevamente entonces Ya Está como ventana flotante No te aparecen las opciones Segundo Ahí está Víctor Le está dando el ejemplo Ahora ¿Dónde le encuentro el aula Profesor? Ahí Y ahí está Profesor Y termino mi sesión Y lo envío a su correo No, nadie me envía nada Yo el día Lunes En la mañana Empiezo a revisar Todito Todos Tengo tres grupos Tengo que revisar a todos ustedes Y ahí está Y en tema dos Hace clic en el lapicito tema dos Víctor En el lapicito tema dos Ahí está Sesión Coloca sesión cero dos Sesión cero dos Dos puntos Y ahí Vas a colocar el nombre Y dale enter Dos puntos Dale enter Y ahí te va a salir ¿Qué sesión vas a hacer? ¿Ok? Preguntas Dudas Consultas Por favor Ok, profe Gracias Consultas Por favor Dejá de compartir Profesor Por favor Gracias Por favor Listo Muy bien Queridos amigos Entonces nuestra amiga Lilibet Señala lo siguiente Porque hay que Hay que mantener Ah no Adelante por favor Sí Adelante Hola Nadie Muy bien Levantemos las manitos Por favor Si queremos participar Lilibet Hace una pregunta Muy interesante El Moodle Tiene varias Varias formas De instalar Esta es la forma Gratuita Más básica Más básica Ok Son Moodle online Que no necesitan Instalarlo Es fácil ¿No? En el aula virtual Hay un video Para crear desde cero Para que tú seas El administrador Y crees tus cursos ¿Ya? Entonces yo me he Concentrado más En que ustedes tengan Su curso Y sepan las herramientas ¿No? Que es lo más útil Para nosotros como docentes Pero también El Moodle Por ejemplo Puedes tenerlo Pueden tenerlo Instituciones Como la UCT Como nosotros Como la Universidad Católica de Trujillo Como la Entonces la Católica de Trujillo ¿Qué ha hecho? Primero ha comprado Su dominio El UCT.edu.pe Eso es dominio propio El .edu.pe Eso es UCT.edu.pe Más o menos Está en promedio De 100 a 150 soles Por un año Por un año Luego Se contacta con un proveedor Del servicio Moodle Que hay muchos ¿No? El servicio Moodle Varía Hay paquetes Así como tenemos Nuestros paquetes Para celulares Prepago Pospago Más gigas Menos gigas Igualito es Más o menos De 1000 a 1500 Está un Moodle Que puede trabajar Con 1000 estudiantes ¿No? Incluidos docentes Y estudiantes Incluye Cursos Ilimitados Cursos ilimitados ¿Ok? Incluye inclusive Correos corporativos ¿No? Incluye que todos Puedan ingresar En un promedio De 200 a 300 Participantes A la vez Y la plataforma No se caiga ¿No? Y ofrece almacenamiento En la nube Esos requisitos Van aumentando ¿No? En la medida Que va aumentando El precio De miento 4000, 5000 Debo suponer Que por ejemplo La UCT Debe pagar En promedio De 4500 A 5500 Por el servicio Que ofrece Al año ¿No? Al año Entonces Entonces este Porque ¿No? A veces también se cae No hay un sistema infalible A veces se cae La otra opción Es la que señala Lilibet ¿No? Dice profesor Pero yo recuerdo Haber instalado El Moodle Claro que sí Pero para eso Se requiere Tener un servidor Un servidor Eso quiere decir Tener un espacio En disco Único Propio Para instalar Ahí el Moodle Para instalar Ahí el Moodle ¿No? Entonces tú Descargas de la Plataforma Moodle Instalas el Moodle En ese Me propones Un equipito Antiguo Que tengas ahí Y lo puedes utilizar Como servidor Y ahí no sale Nada de propaganda En los pagados Tampoco sale De propaganda Ya me acordé Profesor Se instalaba El SAM Y se aplicaba El Java Claro No más que eso Era este El Apache ¿No? Es un Y el SQL Server Que son programas Para activar Pues O que necesita El Moodle Instalado ¿No? Si se puede hacer Pero es un poquito Más complicado ¿No? Es un poquito Más complicado Pero si se puede hacer Con lo que ustedes En red Para que vayan Acostumbrándose Es fácil ¿No? Obviamente Tiene su limitación Obviamente Tiene su limitación Muy bien Queridos amigos ¿Alguna duda O consulta? O si no Por favor Iniciamos ya Su examen De segunda unidad Su examen De segunda unidad ¿Correcto? El examen Por favor Va a estar activo Lo voy a configurar Ahorita Va a estar activo Desde las 7 de la noche Desde las 7 de la noche Hasta mañana Hasta mañana 10 de la mañana Para que los que no puedan dar ¿Ok? Se guarda automáticamente Lincoln Se guarda automáticamente Entonces El examen Voy a configurarlo Ahorita Va a estar activo Desde ahorita 7 de la noche Hasta mañana 10 de la mañana ¿Correcto? Hasta mañana Domingo 10 de la mañana Nada más Y ustedes pueden Darlo su examen ¿Ok? Ahorita lo activo Sí, adelante Lincoln Te escucho Profe, disculpe Los cambios Se guardan automáticamente Los guardos Los cambios Se guardan automáticamente Querido amigo No hay ningún problema Sí, vamos a dejarlo Claro No se preocupen Por ejemplo Profesor ¿Y cómo envío Mi Y cómo envío Mi Y cómo envío Mi Mi este Mi 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 este Mi tarea No, nadie me envía Su tarea Yo como soy el administrador Voy a ver ahí Sus trabajos No se preocupen No se preocupen Nadie me envía Es un solo trabajito Ese trabajo Reitero De la sesión Tienen hasta El día domingo A la medianoche Minutos antes De la medianoche Automáticamente Se desactiva 11 y 56 Automáticamente Se desactiva ¿Correcto? Entonces Profesor Compartir por favor Ahí están viendo El habla virtual Sí, adelante Adelante Profesor Quería hacerle una pregunta Como yo le comenté Este Yo había hecho El Lo que ha hecho Está al final Con los compañeros También Pero con otras imágenes O sea No he hecho El El que usted Nos ha puesto Las imágenes Y descargar El primero Ya ¿Sí me dejo entender? Sí, querido amigo Pero tienes que hacer Una sesión tuya propia Si es la sesión Tuya propia No hay ningún improminiente Si no tiene Mis archivos Ni documentos Tiene mis archivos Únicamente Ajá Ya, claro Si no tiene Es válido Pero si tiene Los mismos Que yo he hecho Eso es mío No es tuyo Tienes que hacer Tú uno propio ¿Sí me dejo entender? Yo más bien Claro Lo que le comentaba Es que yo no he hecho Lo de sus imágenes Mejor dicho Ah, no, no Eso no es normal Eso no tiene nada que ver Eso no tiene nada que ver Gracias Muy bien Entonces, por favor Voy a activar el examen Por favor Voy a activar el examen Voy a activar el examen Por favor Permítame un ratito Está cargando Un ratito Por favor Sí, Bayona Buenas Profesor Disculpe Mire, yo no Yo no he podido Seguir la La hilación Conforme Ustedes han estado avanzando En la grabación Querido amigo Bayona Sí, claro Lo que le Mi pregunta es ¿Es necesario hacer Lo que he hecho en clase O ya puedo hacer Mi sesión directamente En la tarea? Si tú crees Ya que te has Con recto Y las puedes hacer La sesión No hay ningún inconveniente Por eso le decía O sea, porque Estoy avanzando En lo que usted ha hecho De acuerdo A lo que usted Recordando Pero Si tú crees, claro Hoy día es la práctica Pues, ¿no? Te da mayor facilidad Pero si tú crees Que ya sé Lo de frente a la sesión De mi parte No hay ningún inconveniente No Correcto Por favor Miren ahí Temporalización El día de hoy Siete de la noche Siete de la noche Hasta el día de mañana Hasta el día de la mañana Diez de la mañana Pueden dar su examen ¿Ok? Desde el día de hoy Veinticuatro de julio Siete de la noche Hasta el veinticinco de julio Mañana Diez de la mañana ¿Correcto? Una hora Es decir, una hora El examen dura una hora Dice Oye, como es a las Hasta las diez ¿No? Yo le voy a dar a las nueve No, no hagas eso Por favor Porque te puede demorar Supongamos que llegas A las nueve y media Dice Ah, como el profesor Dice que tiene una hora Voy a tener hasta las diez y media No El examen está de nueve y media A diez Así hay que hacerlo ¿Verdad? Oye, profesor He hecho a las diez Entonces ingreso nueve y cincuenta y ocho De nueve y cincuenta y ocho Tengo hasta las diez y cincuenta y ocho No Tienes dos minutos Porque de nueve y cincuenta y ocho A diez Solamente quedan dos minutos Entonces, por favor Hay que tomar Las medidas del caso ¿Ya? Guardar cambios Y regresar al curso Entonces, siete de la mañana Perdón, siete de la noche Automáticamente Se activa Se activa Su examen Veinte preguntas Veinte preguntas para marcar Relacionadas a los temas Que hemos venido viendo Pues, ¿no? Formularios Este Facebook Pedagógico Moodle El Google G Suite ¿No? Todo lo que nosotros hemos visto En esta oportunidad ¿Ok? Voy a colocarme como estudiante Voy a cambiar de rol Como estudiante Y ahí está Examen de unidad TIC Matemática y física Ahí están viendo Por favor Ah, no están viendo ¿No? Voy a compartir acá Muy bien Ahí están viendo Ahora sí Miren, ahí está su examen Actualicen por favor Ya va a ser las siete Hacen clic acá Todavía como No es las siete Un ratito Por favor Está cargando Esperemos un ratito Profesor Y esta es la tarea del Moodle Ya Perfecto No hay problema Y ahí está A ver Este cuestionario Estará disponible A partir de las siete Todavía son seis y cincuenta y ocho ¿No? Este cuestionario Se cerrará el veinticinco de julio El veinticinco de julio A las diez de la noche Tienes solamente un intento Y una hora para desarrollar el examen ¿Correcto? No, profesor Dos intentos Dos intentos Un solo intento Nada más querida amiga Lilibert Un solo intento ¿No? En el lapso desde el día de hoy Hasta las diez de la mañana del día domingo ¿Ok? Muy bien queridos amigos ¿Alguna duda o consulta por favor? ¿Alguna duda o consulta? Si no, por favor Pasamos a la parte final De nuestro curso En primer lugar Agradecer a todos ustedes Gracias por favor Es un muy muy buen grupo Agradezco por favor La participación incondicional De nuestra compañera Lilibert Y de muchos de ustedes Que muy amables Han compartido su pantalla ¿Ok? Con eso Finalizamos Nuestra Nuestro curso KIDS Aplicadas a la educación Al área de matemática y física ¿Ok? Estuvo con ustedes El profesor Carlos Alberto Luis Grados Docente Campus Virtual Universidad Católica De Trujillo De seguro nos vamos a encontrar En algún momento Porque este mundo magisterial Es tan pequeño Que en algún momento Yo estoy por seguro Que voy a estar Como tu participante Y tú vas a estar Como mi océano ¿Ok? Entonces que tengan Que tengan un excelente Fiestas patrias Y a cuidarse Buenas noches Fin de la grabación Buenas noches Gracias 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 Gracias